sesión más del programa Lab to Market. El día de hoy tenemos la participación del maestro Eduardo Urzúa, él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Contaduría y maestro en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Calgary en Canadá, en la Universidad de Texas de San Antonio, en Estados Unidos. También ha realizado estudios de emprendimiento en el Bateson College en Boston y sobre innovación en la Universidad de California, en Berkeley, en San Francisco, California. Él es especialista en emprendimiento, con énfasis en emprendimiento de base tecnológica. Ha sido coordinador de proyectos de inversión por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, jefe del área para el desarrollo y mejora de la gestión pública en la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito y subdirector de Ciencia y Cultura y Arte de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. También ha sido representante del gobierno del Estado de Urán o en México. Y dentro del UNAM, él ha sido coordinador general de la Torre de Ingeniería y coordinador de gestión de la coordinación de innovación y desarrollo. Tiene a su cargo el sistema INNOVA UNAM, compuesto por 15 incubadoras de empresas y 8 laboratorios de innovación. Y actualmente, él dentro de la UNAM es el director de emprendimiento universitario. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar el pase a Eduardo para que proceda a compartirnos la presentación del día de hoy que va a tratar de cómo conectar la investigación con la sociedad. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siempre es un placer compartir con ustedes. Tengo el placer de conocer a Carlos ya de algunos años. Nos conocimos en un evento en Estados Unidos, curiosamente, de la INVIA, de la International Business Innovation Association, que reúne a todas las incubadoras del mundo. Inclusive, alrededor de 60 países forman parte de esta gran red de incubadoras, sobre todo, y aceleradoras de negocios. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que es la transferencia de tecnología. Es un tema que le duele a todo el sector académico, le duele a todas las universidades, le duele a todos los países. Es el gran tema cuando hablamos precisamente de ciencia y tecnología aplicada. No pretendo generar un debate sobre qué es más importante la investigación básica o la investigación aplicada. Nosotros lo que creemos es que no es que una sea mejor que la otra, simplemente existe investigación buena, ya sea básica o aplicada. Cuando es buena, es aquella que al final del día puede convertirse de alguna manera en innovación. Podemos también discutir mucho tiempo aquí sobre qué entendemos por innovación. Y bueno, la idea que nosotros hemos manejado acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es precisamente aquel conocimiento nuevo que resuelve un problema de la sociedad y que sobre todo alguien está dispuesto a pagar por él. Si alguien no está dispuesto a pagar por él, pues es simplemente una invención que se quede en el laboratorio que se queda en la universidad. Adelante pues entonces con la primera lámina, que es el contenido de esta presentación dividida en dos grandes partes. Una, pues realmente cuál es nuestra experiencia como universidad nacional. Las áreas que componen todo este esquema para hacer la transferencia. y en la siguiente lámina viene la segunda parte que ya es enfocada al 100% al emprendimiento de base tecnológica y todo lo que implica. Y al final les presentaré lo que es el Nodo Binacional de Innovación Universitario, es decir, el NOBI, que entiendo y estudiando un poco lo que han estado ustedes haciendo en los últimos días en este proyecto que están implementando. Es muy semejante a esto que les voy a comentar. Bueno, pues ya entremos en materia. Seguramente ustedes han oído hablar de la innovación y lo complicado que es. La verdad es que siempre cuando un investigador inicia procesos de investigación, inicia simplemente porque le gusta una materia, es decir, le gusta un área, le gusta una línea de investigación. Pero pocos o pocas veces esa línea de investigación está dirigida hacia resolver un problema específico. Ojalá pudiéramos guiar a todos los investigadores a que se fueran en ese sentido. Sabemos que no es posible. Sin embargo, mientras más investigadores enfoquen sus investigaciones a resolver problemas específicos, definitivamente cambiará el nivel de transferencia tecnológica que se hace en los países. Ahora, este es un problema generalizado. No crean que no se da en Estados Unidos, no crean que no se da en Europa, en Japón, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de conocer estos ecosistemas y nos hemos dado cuenta que la investigación que se hace en Latinoamérica es igual o inclusive en algunos casos mejor que la que se hace en esos países. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? Pues el ecosistema. O sea, todo lo que de alguna manera influye en que un proyecto pueda llegar al mercado. Esa es la gran diferencia que voy a tratar de explicar a lo largo de esta charla. Ahora, por otra parte, sí quiero comentarles que es más rico, más que yo les diga todo esto, que hagamos un intercambio, que sea un diálogo en el cual ustedes tengan la oportunidad de realizar preguntas e intercambiemos experiencias, impresiones sobre lo que consideramos procesos exitosos de transferencia tecnológica. Bueno, voy a empezar por describir un poco las áreas que conforman la universidad. La siguiente, por favor. Esto es pues toda la universidad nacional. Somos alrededor de 400 mil personas las que formamos la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, de esos tenemos 41 mil académicos, alrededor de 41 mil. Entonces, es una labor titánica el tratar de fomentar la vinculación y la transferencia tecnológica. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, a través de ser transversales a toda la universidad. Como ustedes pueden ver, ahí están los seis subsistemas que forman de alguna manera la universidad y que inciden en todas las áreas del conocimiento, a nivel de bachillerato, licenciatura, posgrado, investigación científica, humanidades y la difusión cultural. Entonces, así es como nosotros atacamos este tema, en el sentido de que todos y cada uno de sus integrantes deben de tener al menos en su vida académica una experiencia en términos de transferencia tecnológica, en términos de emprendimiento. Es una labor titánica llegar a todos los miembros, pero bueno, creemos que esta es la manera en que podemos hacerlo. La siguiente, por favor. Este es el área de la vinculación y transferencia tecnológica. Nosotros estamos en la dirección de emprendimiento universitario. ¿Cómo operamos? Lo hacemos en dos vías, hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Dentro de la universidad hacemos, pues orientamos a la comunidad universitaria, así como lo están haciendo ahorita Carlos a través de la incubadora, y identificamos ideas innovadoras con potencial de transferencia. Esto no es trivial, es difícil. Muchas tecnologías se generan al interior de las universidades, pero ¿cuántas de ellas realmente pueden llegar al mercado? Muy pocas. Y bueno, ustedes, y ya me refiero a un ejemplo europeo, Oxford, seguramente ustedes conocen todo lo que han hecho en términos de transferencia tecnológica. No es que tengan muchas, ¿eh? Les puedo decir que tienen dos, tres al año, pero resulta que esas dos o tres al año se convierten en unicornios. Como ustedes saben, los unicornios son aquellas startups o empresas que iniciaron desde cero prácticamente y se convirtieron en empresas que tienen un valor en el mercado de mil millones de dólares o más. Entonces, ante ese nivel de éxito que tienen, no es la cantidad, sino la calidad de los proyectos que se están presentando para desarrollarse. Eso es dentro de la universidad. Ahora, hacia afuera de la universidad. La transferencia tecnológica no solamente es crear empresas, ¿eh? También hay los servicios tecnológicos que se proporcionan dentro de la universidad y que de alguna manera intentan, intentan resolver problemas, pero sin crear empresas. Es decir, utilizando la infraestructura que existe dentro de los laboratorios universitarios. Es decir, esta actividad la llevan los mismos investigadores a través de generar contratos de servicios con industria, con comercios o simplemente formando a especialistas afuera de la universidad. Por un lado está lo de adentro, ¿sí? La formación de alumnos de licenciatura o posgrado. Y por otro lado está la sociedad, están las empresas, los comercios que requieren este tipo de actividad, ¿no? Y dentro de esto, pues, está las transferencias de conocimiento y propiedad intelectual, que es el licenciamiento puro de la tecnología. Es decir, aquella que no tiene una empresa de por medio, sino simplemente hay una patente dentro de la universidad y se licencia, a otra empresa que está afuera. Y finalmente el desarrollo de emprendimientos innovadores, que es lo que hacemos aquí en la incubadora. Y bueno, ahí abajo hay una gráfica en donde de alguna manera se puede ver con toda claridad, pues, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para llegar a un emprendimiento exitoso? Primero es la licenciatura, investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento. Ese es clásico y en todos lados creo que es la fórmula típica a través de la cual hacemos emprendimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, nosotros como coordinación de vinculación, somos de reciente creación, apenas el 23 de enero iniciamos esta actividad. Antes teníamos otro enfoque y fue necesario este cambio precisamente para adaptarnos a la nueva normalidad. Curiosamente, en el mismo momento en que hicimos este cambio, pues, se da el tema de la pandemia, del COVID. Y bueno, esto nos impulsó a tomar nuevas estrategias, no solo de transferencia de tecnología, sino de vinculación misma con los sectores. Actividad que es complicada de entrada y más si la tenemos que hacer a distancia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Como ya lo he venido comentando, pues, el enlace y la transferencia con la sociedad. Algo que se le dificulta a todas las universidades. Hay algunas universidades, sobre todo algunas privadas, que han tenido más éxito en estas actividades, porque a las públicas las detienen mucho los temas normativos internos, ¿no? Hemos trabajado por tener mejor integración con los sectores socioeconómicos y la verdad es que hemos tenido éxito. Sin embargo, nuestra tasa de transferencia todavía no es la que quisiéramos, ¿no? ¿Y por qué nos hemos dado cuenta que esto no sucede? Porque luego no hay sistemas. No hay sistemas de seguimiento, no hay sistemas que nos permitan tener información sobre cómo se está madurando el emprendimiento hacia el interior de la sociedad. Entonces, eso no nos permite controlar y eso no nos permite modificar nuestros programas de estudio o simplemente las actividades que estamos fomentando al interior de la universidad. Y la última, que es una actividad, pues, inherente a todas las universidades, pues, es dar asesoría y capacitación a pequeñas y medianas empresas. Más allá de formar paquetes de servicios tecnológicos, pues, hay que asesorarlas, hay que vincularse, hay que mandar alumnos a que se capaciten dentro de esas instalaciones. Eso también es una manera de hacer transferencia tecnológica. Adelante, por favor, con la siguiente. Estos cuatro últimos objetivos están muy relacionados con la incubación de empresas. Evidentemente, siempre que se generen incubadoras, será la posibilidad para que se haga una transferencia tecnológica. También fortalecemos las participaciones de la universidad en parques tecnológicos. Ahí las relaciones que se pueden hacer entre los diversos actores de las áreas tecnológicas, pues, son fundamentales para poder tener conocimiento y contacto con la realidad. También estamos monitoreando constantemente la legislación universitaria. Desconozco la legislación de ustedes ahí en San Marcos, pero les aseguro que siempre ha sido un tema siempre esto va cambiando, esto se va modificando. El mundo tiene nuevas, nuevas capacidades y nuevas maneras de relacionarse, sobre todo ahora muy de moda los temas de comunicación totalmente virtual. Y finalmente hemos integrado un comité de vinculación universitaria en el cual convergen todas las entidades, es decir, todas las facultades, escuelas que forman la universidad, para intercambiar experiencias sobre vinculación y transferencia, lo cual permite, pues, adoptar mejores prácticas y tener realmente un conocimiento uniforme hacia el interior. La siguiente, por favor. Estos son los temas que manejamos, que ya de alguna manera los he platicado, tenemos como eje central la vinculación total de la universidad. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de conocer el ecosistema de Israel y, bueno, la verdad es que es sorprendente el nivel de vinculación que tienen esas instituciones, ya que todas sus actividades, o, bueno, no todas, pero un 95% de los esfuerzos de investigación están financiados por la iniciativa privada. Ni siquiera son recursos de la universidad, están financiados por estos esquemas, lo cual permite que desde el inicio mismo de la investigación básica, ojo, básica, está financiada o está vinculada con alguna empresa, lo cual permite que siempre estén dirigidos hacia solución de problemas específicos. Ahora, como les he venido comentando, la vinculación, pues, tiene estas cinco grandes aristas, la transferencia de tecnología como tal, los servicios tecnológicos, la incubación, el emprendimiento y la protección de la propiedad intelectual. Uno de los grandes problemas que tenemos siempre con nuestros investigadores es que tienen desarrollos muy buenos en el laboratorio, pero no los protegen. Y no hablo nada más de protegerlo hacia el interior del país, sino también a nivel internacional. Tenemos dolorosas experiencias en donde se publican, por ejemplo, desarrollos en seminarios o en congresos internacionales y después se copian ideas y, bueno, alguien más le hace una pequeña modificación a algún desarrollo y saca un producto a través de una empresa de base tecnológica. Entonces, algo que parece obvio, no lo es. Eso hay que desarrollarlo con toda precisión, hay que fomentarlo y hay que acatarlo. Esa es una condición obligatoria en cualquier proceso de transferencia. La siguiente, por favor. Ahora, en resumen, les voy a pasar seis grandes temas como se puede englobar todas estas actividades de transferencia. Nosotros, como coordinación y propiamente como oficina de transferencia de conocimiento, somos una ventanilla única, algo así como un conmutador. Si alguien quiere información de la universidad, nosotros se la proporcionamos. Si un investigador, si un académico quiere promover su tecnología, nosotros lo hacemos. En segundo lugar, asesoramos y gestionamos hacia adentro y hacia afuera de la UNAM. Tenemos plataformas de educación en todos estos temas. La siguiente, por favor. Asesoramos en propiedad intelectual, inclusive tenemos cursos especializados, promovemos la transferencia y promovemos la maduración de proyectos específicos con alto potencial. Uno de los grandes problemas que tenemos en el emprendimiento de base tecnológica, casi siempre, al interior de las universidades es el nivel de madurez de la tecnología. Comúnmente, un investigador cataloga a través de diversas calculadoras el nivel de TRL, es decir, el nivel de madurez para llegar al mercado de esa tecnología. Y nos dicen, en muchas ocasiones, que es del nivel 6 o del 5. Nosotros les hacemos el análisis y resulta que no pasan del 2 o inclusive están en el 1. Entonces, esa es una situación que hemos tratado siempre de estar apoyando a los investigadores para que sepan con precisión cuál es el nivel de maduración de su proyecto y sea más fácil la transferencia hacia el mercado. La siguiente, por favor. Perdón, a continuación les vamos a poner un video para despertarlos y no aburrirlos. Y es precisamente sobre este tema de la coordinación de vinculación. Adelante, perdón, con el video. La coordinación de vinculación y transferencia tecnológica tiene como objetivo unir a la universidad en todos los aspectos que tengan que ver con la forma en que la ciencia y el conocimiento deben vincularse con la sociedad. Vincular internamente a la universidad en todas las entidades que ayuden a formar un catálogo de habilidades, de conocimientos, de ciencia y tecnología que pueda ser ofertada a la sociedad. Y en segundo lugar, tiene como función atraer al sector productivo, público y social. A que conozca todas las habilidades que tiene la UNAM, que sepa todo el abagaque de conocimiento que se acumula y que sea aprovechable para la sociedad. Gracias. 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 Bueno, continuando con nuestra presentación, ahora sí ya vamos a entrar directamente en el tema de transferencia tecnológica, Las áreas para la transferencia tecnológica, la siguiente por favor, como están formadas en la Universidad Nacional, tienen estas cinco etapas, ¿sí? ¿Cuál es la principal actividad que se hace en transferencia tecnológica? Pues precisamente la evaluación tecnológica del proyecto y el análisis de los mercados para saber si se puede o debe inclusive proteger alguna tecnología para llevarla al mercado. Anteriormente nosotros lo que hacíamos era que cualquier desarrollo tecnológico que llegara por parte de algún académico con nosotros, lo patentábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que estábamos haciendo gastos sobre tecnologías que si bien eran patentables, no podían llegar al mercado. Y es realmente una situación muy frecuente. Un ejemplo que tuvimos lamentablemente hace unos par de años fue un fármaco que resolvía un tema de cáncer de hígado. Este fármaco resolvía este problema, pero la solución era demasiado cara. Es decir, estamos hablando que era un proyecto de por cada paciente se gastaba alrededor de 400 a 500 mil pesos, que es alrededor de 250 mil dólares. Entonces, cuando nos dimos a la tarea de comercializar esto, pues nadie realmente quiso entrarle. Es decir, los laboratorios, farmacéuticos sobre todo, requieren tecnologías que ya estén en un nivel de madurez muy avanzada para que de alguna manera puedan, con una inversión mínima, llevarlos al mercado. Entonces, dado esta experiencia, amargas experiencias y sobre todo recursos que no dan un provecho claro, es que definimos primero, antes de inclusive proteger algo, hacer una evaluación tecnológica y de mercados. Con esta evaluación lo que hacemos es precisamente saber si una tecnología es del interés de la gente, si realmente resuelve un problema, si alguien está dispuesto a pagar por ello. Entonces, si esta evaluación es positiva, pasamos ya al tema de la protección de la propiedad intelectual y una vez que se tiene la solicitud de patente, no la patente ya otorgada, ojo, simplemente la solicitud, hacemos ya una promoción con las empresas. Con estas empresas del sector que pudieran estar interesadas o que de alguna manera tuvimos información en la etapa de evaluación tecnológica y de mercados. Las llevamos, se las presentamos y empieza pues ahí una evaluación de la tecnología, una negociación y un posible acuerdo inicial, en donde el tratamiento que les damos es, primero, se debe de pagar lo que llamamos un pago frontal, es decir, es un monto inicial, como se puede entender, un enganche de la tecnología, en el cual el que está interesado en ella tiene que dar un pago por anticipado y luego se hace el pago de las regalías conforme a las ventas que se estén realizando, de ese producto. Y todo esto que les acabo de mencionar se plasma en los convenios de maduración tecnológica y licenciamiento. Este es un proceso típico de transferencia, hemos tenido varios casos de éxito y también varios fracasos, la verdad es que en la transferencia de tecnología no hay una guía directa, no hay pasos del 1 al 10 para llegar, es simplemente explorar el mercado y detectar las oportunidades que se presenten. La siguiente, por favor. Eduardo, no sé si podrías abordar un poquito más en el tema de este pago frontal y por otro lado, bueno, yo entiendo el convenio de licenciamiento, obviamente es una cuestión, digamos, ya para la parte final, ¿no? ¿Cómo es este convenio de maduración tecnológica? ¿Y qué casos de repente tienes sobre ese tema? Sí, a ver, muchos de los temas de desarrollo tecnológico no significa que la tecnología esté lista para llegar al mercado. Ojo, sin embargo, sin embargo, se pueden ya hacer el convenio con la empresa que esté interesada y entonces inicia un, lo que llamamos un convenio de maduración tecnológica, en el cual la empresa le va a invertir a la maduración, pero ya tiene el convenio, o sea, ya tiene la exclusividad de la tecnología, tiene que hacer la inversión inicial para madurarla y poderla llevar. Esto sucede sobre todo con TRL 6 en adelante aproximadamente, que ya es un proceso ya muy rápido el poderlo llevar. Esos son los que hemos tenido más éxito. Sin embargo, hemos tenido tecnologías que desde el TRL 3 o 4 ya las hemos podido de alguna manera formalizar a través del convenio de maduración. Entonces, se firma el convenio, empieza la maduración, el investigador trabaja con la empresa, es decir, en algunos casos hasta se va a la misma empresa a seguir con ese proceso de maduración, o en el laboratorio, como sea lo mejor, y una vez que llega ya al nivel de madurez de llevarla al mercado, entonces empieza ya a cobrarse lo que son las regalías a través del licenciamiento. Por eso es un solo convenio, porque se hace la maduración y cuando llega al mercado, el licenciamiento como tal, que típicamente lo hacemos a través del pago de regalías por ventas totales, no netas, ojo, ventas totales. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha dicho que nosotros como universidad no nos vamos a meter a las cuentas de la empresa para saber si nos está diciendo la verdad o no. referente a las ventas totales, pues sí, es muy factible saberlo por ver una declaración de impuestos, pues se puede uno dar cuenta directamente realmente lo que está vendiendo de esa tecnología la empresa. Entonces, son experiencias, lo que les estoy diciendo, nadie nos los dijo en su momento, ¿eh? Es una experiencia, son experiencias que se van dando a lo largo de estar dando este tipo de convenios de maduración y licenciamiento. Por ejemplo, como te explicaba, digamos, al inicio, bueno, la mayoría está en TRL 4, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido de repente la estrategia para justamente hacer estos convenios de maduración a ese nivel, no? Porque tú comentas que normalmente ha funcionado mejor el TRL 6 para adelante, ¿no? Sí, la verdad es que tendría que ser una tecnología muy disruptiva, es decir, que tenga un alcance muy fuerte para poderse licenciar desde el nivel 3 o 4. ¿Por qué? Porque son visionarios o son, así como están buscando a futbolistas que sean buenísimos, también están buscando tecnologías que sean buenísimas, es lo mismo, ¿eh? Y si los agarran desde etapas tempranas, así como agarraron a Messi en Argentina, el Barcelona lo detectó a los 12 años por ahí o infantil, lo detectó y en ese momento le invirtió y ahora pues está recibiendo las regalías sobre esa inversión de manera muy fuerte. Pero son garbanzos de alibra, como decimos acá en México, son temas que son realmente sumamente disruptivos, tecnologías que pudieran, por ejemplo, curar el cáncer, ¿no? O algo así, o tecnologías que descubrieran baterías con una mayor capacidad de almacenaje a través del uso de otros minerales para el almacenamiento, etcétera. O sea, tecnologías totalmente que pueden hacer un gran, gran cambio en algún procedimiento o en alguna tecnología. Ahora, hay otro tipo de desarrollos de base tecnológica que son los más exitosos al día de hoy. Y lamentablemente lo digo porque son proyectos de aplicaciones móviles. Como ustedes saben, al día de hoy, las aplicaciones móviles, las plataformas tecnológicas tipo Amazon, tipo Uber, tipo Airbnb, pues son las que tienen más valor en el mercado. Pero no tienen un sustento tecnológico, lo que tienen es una nueva manera de hacer las cosas de otra, en una forma disruptiva. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, y quiero tomar el caso de Airbnb, como ustedes saben, Airbnb es la plataforma internacional de renta de departamentos a particulares de una manera muy directa y eficiente. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? Pues de repente resulta que nadie viajó, nadie podía visitar otros lugares. Entonces, pues se vino abajo la empresa, perdió en bolsa, algunos dicen que hasta 12 mil millones de dólares, ¿no? Cuando valía la empresa 30 mil, bajó 12 mil millones. O sea, realmente son empresas que no tienen un sustento tecnológico, no tienen un componente de innovación tecnológica. Tienen el componente de innovación de proceso o el componente de distribución, como lo hace Amazon, etc. Pero, las empresas que son de innovación tecnológica son las que tienen mayores posibilidades de sobrevivir al vaivén del mercado, ¿no? Nosotros no sabemos qué vaya a suceder después de la pandemia. Lo que sí les puedo anticipar es que las actividades que se hacen a distancia, pues son las que tuvieron la mejor oportunidad de sobrevivir. Después, las de salud, o sea, todas las actividades de salud, pues evidentemente fue el boom tremendo ahorita. Muchas de las investigaciones que se están desarrollando en la universidad, pues son enfocadas a la salud. No son enfocadas a otro tipo de actividades. Entonces, todos estos procedimientos tienen apoyos y tienen posibilidades de llegar más rápido al mercado. Por eso se están apoyando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, continuamos, si quieren, con la presentación. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de los procesos de transferencia tecnológica, como les comentaba hace un momento, están también los servicios tecnológicos. Los servicios tecnológicos fortalecen la vinculación con las instituciones públicas y privadas, es decir, se capitalizan los desarrollos que hacemos en la universidad. Por otro lado, apoyamos el fortalecimiento de las competencias de la comunidad, o sea, los capacitamos para que estén preparados, así como lo que ustedes están haciendo en este momento. También participamos de la definición de la oferta de todos estos desarrollos hacia las empresas. Promovemos ante los sectores públicos y privados esto. Apoyamos a los responsables de vinculación y coadyuvimos a la administración de estos servicios. Ustedes deben de acercarse como académicos a sus áreas de servicios tecnológicos para que de manera colaborativa puedan promover todo lo que ustedes hacen. No solamente se trata de crear empresas, reitero, se trata de que el conocimiento que se genera en el laboratorio pueda llegar realmente a la sociedad. La siguiente, por favor. Ahora, el emprendimiento y como tal, y mucho de lo que a ustedes les interesa y lo que están haciendo ahorita con este proyecto. ¿Cómo hacemos el emprendimiento universitario en la UNAM? Pues con tres grandes objetivos. Fomentar la cultura emprendedora. Parece mentira, parece mentira, pero la gente sigue sin conocer el tema del emprendimiento. Los investigadores y sobre todo aquellos que no son millennials, porque los millennials ya es otro tema, pero los anteriores a los millennials como su servidor, pues tenemos otra cultura, tenemos otra información. Actualmente el emprendimiento está cada vez en el ADN de todos nuestros estudiantes. Ahora, ¿también qué tratamos de hacer? Pues generar empresas que generen empleos a su vez. De nada sirve tener una tecnología disruptiva si no va a tener beneficios en la sociedad, no solamente con la solución que propone, sino con la generación de empleo. Y a su vez, pues también detonar soluciones a los problemas del país. Ahorita estamos haciendo mucha inversión en temas de salud para compartir el COVID, como seguramente lo están haciendo, pues prácticamente todas las universidades del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos el emprendimiento de base tecnológica universitario en la UNAM? Nosotros iniciamos con un laboratorio de innovación, o laboratorio de emprendimiento, en el cual esto que suena con un nombre muy rimbombante en laboratorio de innovación, no es otra cosa más que un espacio amplio, con mesas, sillas, configurables, computadoras, juegos didácticos, desde Legos inclusive, y mucho café, mucho café que le permita a los participantes, Entonces, pues generar ideas innovadoras, ideas que de alguna manera resuelvan problemas, ideas que sean disruptivas. Ahora, muchos investigadores que llegan a este taller ya traen una percepción de un proyecto como tal, ya traen su desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hacemos en ese sentido es llevarlos a que hagan su modelo de negocios, como ustedes lo están haciendo actualmente. Famoso Canvas. No voy a explicar el Canvas porque, bueno, creo que ya es una solución universal en todas las áreas de emprendimiento, que es la más sencilla, es la más práctica y la más eficiente para poder explicar un negocio en una hoja, ¿no? Entonces, una vez que se tiene este modelo de negocios, se presentan ante un taller para hacer un proceso de preincubación a través del cual ellos preparan todo su proyecto para presentarse ante un comité de admisión de proyectos del sistema INNOVA-UNA. Entran a este comité, presentan su proyecto, hacen su pitch y entonces inicia propiamente lo que es la incubación como tal. Nosotros los apoyamos a través de asesoría, consultoría y capacitación para que puedan, de alguna manera, desarrollar ya el plan de negocios e iniciar la venta. Como es un emprendimiento de base tecnológica, a su vez, nosotros los acompañamos para que puedan tener asesoría para definir un licenciamiento. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de, a la par en que se están incubando, también se genere un convenio de licenciamiento hacia esa empresa que están generando. Esto que parece trivial, para nosotros no lo era hace pocos años. Más adelante les voy a platicar lo que tuvimos que hacer para resolver esto. Pero el hecho de que un investigador de la universidad ponga su propia empresa es todo un tema. O era un tema aquí en la universidad que ya hemos resuelto. Finalmente, empieza la venta y inicia el proceso de post-incubación a través del cual los apoyamos para que puedan conseguir recursos. Recursos de las famosas tres Fs. Seguramente ustedes las conocen. La primera F, pues son los friends, ¿no? Los amigos, la familia, que están de alguna manera, pues involucrados, involucrados contigo y que te van a apoyar para generar tu empresa. Después están los conocidos que tú tienes y que de alguna manera están, pues, con ganas de apoyarte, aunque no te conocen. Y el último, que en inglés se dice Fools, pero que lo vamos a traducir como los incautos, ¿no? Que están dispuestos a invertir en tu negocio, no obstante que crean o no en tu negocio. Esas tres son las partes iniciales del financiamiento y ya después podemos subir a temas de ángeles, inversionistas, capitalistas, privados, etc. Pero bueno, eso es más o menos lo típico en cualquier emprendimiento, ¿no? Adelante, por favor, con la siguiente. Ahora, siempre los proyectos de base tecnológica es complicado iniciarlos si no están desarrollados totalmente. Estoy hablando de académicos que van a poner su empresa con patentes o desarrollos dentro de la universidad. Entonces, ¿qué hemos hecho para solventar esto? Pues creamos el Comité de Vinculación Universitaria y de Transferencia, en donde invitamos a gente del sector propio de esa tecnología para que nos dé consejos, para que nos ayude a promover o nos ayude con rutas de salida de esa tecnología. Como ustedes saben, y ya lo hemos platicado, pues la transferencia de tecnología tiene dos salidas muy claras. Una que es el licenciamiento directo y otra que es el emprendimiento de base tecnológica. Pero los dos necesitan el contacto con el mercado. Y a través de este comité es que lo hacemos. La siguiente, por favor. Estos comités están totalmente vinculados con el director de la entidad correspondiente. Esto lo quise poner porque parece mentira, pero luego las entidades no apoyan a sus investigadores en un proceso de vinculación. Aquí la sugerencia es que sí está involucrada la alta administración de la facultad de escuela correspondiente, de tal manera que todas las personas relacionadas con esa actividad estén a favor de ello. Si no tenemos la participación de todos, resulta muy, muy, muy complicado. La siguiente, por favor. Tenemos ahora las redes de innovación en la UNAM. Es decir, ¿cómo hacemos transferencia de tecnología? Ustedes seguramente ya conocen la quíntuple hélice. Y esto es aplicable a cualquier emprendimiento. La universidad genera el conocimiento, las empresas puede ser que lo compren, la sociedad adquiere estas soluciones, pero todas estas, lo que es de inicio lo que hemos llamado la triple hélice, se amplió a lo que es la quíntuple hélice en donde debe de estar involucrado el desarrollo sostenible y el gobierno. Antes, pues no se hablaba de desarrollo sostenible realmente. Si era un negocio factible, si alguien estaba interesado, pues como que el desarrollo sostenible no, pues no era importante o simplemente no le interesaba al empresario o al emprendedor. Ahora, emprendimiento que no cubra el tema del desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es un proyecto que está destinado a fracasar. Adelante, por favor. Estas son las redes, no me voy a detener mucho, son todo un tipo de redes que hemos formado aquí en la universidad para de alguna manera fomentar la transferencia de tecnología. Tenemos una red de incubación, una red de vinculadores, unidades de patentamiento y redes de transferencia y protección. Ahí se reúnen todas las oficinas de transferencia de tecnología de la universidad e intercambian todo tipo de experiencias y actividades para poder llevar a buen fin los emprendimientos. La siguiente, por favor. Este es el tipo de investigación que hacemos en la universidad. Simplemente quisimos poner esta gráfica para mencionar los proyectos. tenemos siete mil quinientos setenta y seis proyectos en el dos mil veinte de investigación. Pregúntenme cuántos de estos realmente se van a licenciar y cuántos de ellos realmente van a generar una empresa de base tecnológica. No es más del uno por ciento lamentablemente. Entonces, esta es la actividad que se tiene que fomentar hacia el interior de los procesos de investigación y los procesos de administración misma de la tecnología al interior de las escuelas y facultades. La siguiente, por favor. Este es el tipo de investigación que hacemos que debe ser muy semejante con ustedes. Aquí nada más mencionar el tema de biología y química. Seguramente muchos de los desarrollos que ustedes tienen estuve viendo vía el listado de los proyectos que están presentando y coincide con nosotros en el tema de biología y química, física, matemáticas, ciencias de la tierra. ¿Por qué? Pues porque son los proyectos que son más factibles de resolver problemas de la sociedad de una manera muy rápida y eficiente. La siguiente, por favor. Vinculación como tal. Adelante, por favor. La vinculación. Una manera de hacer transferencia tecnológica y que hemos siempre tratado de fomentar es la vinculación a través de estos tipos. Muchas veces nos contratan empresas para hacer investigación y desarrollo tecnológico, hacer pruebas, metrología, acceso temporal, instalaciones, capacitación, asesoría, pero todo esto se tiene que hacer con o en coordinación con los académicos y con los estudiantes de tal manera que estén involucrados en estos procesos y tengan ya los contactos con la industria para que los procesos de investigación desde tesis inclusive, las tesis para titularse de licenciatura, pues estén relacionadas precisamente con una empresa o una actividad ya muy, muy específica. Adelante, por favor, con la siguiente. Esta es la estructura básica de estos objetivos que manejamos. Por un lado, se establecen los objetivos, se cuentan con las metas indicadoras, se tienen identificadas actividades claves y se cuenta con un catálogo de servicios. Es simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer para vincularse con la industria y dirigir la investigación hacia ese sentido. simplemente es un ejemplo muy, muy, muy rápido. Adelante, por favor. Este es el modelo de vinculación general que tiene fundamentalmente seis actividades. Primero es preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita, es decir, los términos de referencia. Después que nos dice qué es lo que quiere, parece mentira, pero muchas veces llegan a empresas con nosotros que no saben ni lo que quieren. Saben que tienen un problema pero no saben lo que quieren en específico. Y después hacemos un análisis de estas necesidades, vinculamos a los académicos que puedan estar interesados en resolver esto, se genera la propuesta conceptual, se somete a consideración de la entidad de empresa que estará recibiendo el servicio, la aprueban, se hace la propuesta técnico-económica, se negocian los términos y inicia nuevamente un proceso de vinculación. Este es un proceso típico, seguramente ustedes aquí lo realizan. Aquí lo que quisiera agregar en términos de transferencia tecnológica es que tratamos que este mismo modelo se aplique a los procesos de investigación, a las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, que pudieran tener de alguna manera este mismo ciclo, es decir, que puedan involucrarse de inicio con alguna actividad que esté proporcionando algún servicio tecnológico a la sociedad. Adelante, por favor, con la siguiente. Los lineamientos, muy rápido, como recordarán, hace un momento les comenté que era una actividad no trivial que un académico generara su empresa de base tecnológica, entonces tuvimos que hacer hace alrededor de dos años, tres años, estos lineamientos de transferencia de tecnología que si no los tiene la universidad San Marcos debería de tenerlos con estos enfoques. Primero, reconocer la importancia de la transferencia, si no se reconoce la importancia no vamos a llegar a ningún lado, hay que darle todo el apoyo, en ese sentido hay que estimular y fortalecer la innovación, les recuerdo qué significa innovación, proporcionar soluciones que resuelvan problemas y que lleguen al mercado, que alguien quiera pagar por ellas. También tenemos que armonizar los mecanismos de vinculación entre la investigación para que sea de tipo honrada e imparcial, como ustedes recordarán, les mencionaba, no hay investigación básica o aplicada, sino simplemente hay investigación buena, se debe de tener sistemas de información y luego no se cuenta con la información suficiente para controlarlo. La siguiente, por favor. Proporcionamos reglas y conceptos uniformes, abordamos con aptitud los temas de conflictos de intereses, seguramente ustedes tienen conflictos de intereses si son académicos o estudiantes de la universidad, ¿por qué? Porque muchos de los investigadores actuales están trabajando en su laboratorio y quieren poner una empresa utilizando algunos equipos de la misma universidad, ese era un tema muy frecuente aquí en la UNAM que generaba problemas de conflicto de intereses. Con este alineamiento pues esclarecemos claramente la responsabilidad de cada quien en términos de que si se está utilizando algunas instalaciones universitarias, pues la universidad reciba un beneficio por ese uso. Por otro lado hicimos que toda la normatividad universitaria coincidiera en el mismo objetivo, reconocimos que hay especialistas en transferencia de tecnología porque luego nos llegaba gente que decía que sabía hacer transferencia de tecnología en las entidades universitarias y bueno, a la mera hora de negociar los acuerdos de licenciamiento sobre todo, se licenciaban tecnologías casi a título gratuito, entonces era verdaderamente terrible esta situación porque la universidad al final del día era la que perdía y finalmente se dijo quién debería de hacer cada qué, es decir, qué entidades hacen investigación tecnológica, qué entidades hacen humanidades, la coordinación de vinculación, cuál era su responsabilidad y trabajar juntos, ese era nuestro objetivo. Y bueno, y a continuación vamos a poner un video muy cortito para ejemplificar estas actividades de transferencia de tecnología. Adelante con el video por favor. Los lineamientos generales sobre transferencia de tecnología y conocimiento en la UNAM tienen dos objetivos fundamentales establecer, fomentar y apoyar los mecanismos de vinculación con organizaciones, comunidades y empresas de los sectores público, privado y social. Establecer políticas en materia de propiedad intelectual, innovación, vinculación y emprendimiento. Creo que tenemos lineamientos suficientemente flexibles como para que desde la UNAM se pueda transferir conocimiento y tecnología y además desde el sector externo nos puedan pedir lo que ellos requieren y el conocimiento que se acumula en la UNAM pueda ser entonces anexado a esta visión de crear nuevas cosas. Los lineamientos abordan con amplitud los temas relacionados con conflictos de intereses y la solución de controversias. También armonizan los mecanismos de vinculación con la libertad de investigación y cátedra con los principios de honradez, imparcialidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Las bases de los desarrollos tecnológicos que se hacen en la UNAM sí han sido tomados por la industria para mejorar sus procesos, para facilitarlos y para crear riqueza, para crear bienestar. Actualmente tenemos lineamientos que nos permiten ya acercarnos al sector productivo en condiciones de realidad. Consulta los lineamientos de transferencia de tecnología en vinculación.unam.mx o en aspatente.unam.mx O acércate a la CBTT para resolver tus dudas en vinculación.unam.mx Ok, continuamos nuestra presentación. Ahora con el sistema de incubadoras de empresas del sistema Innova Unam. Este es nuestro modelo de incubación de emprendimiento de base tecnológica. Ya lo comenté un poco en una lámina anterior. Aquí lo importante es ver cómo va evolucionando los proyectos de base tecnológica. Si ustedes si ustedes creyeron que en seis meses iban a poder instalar una empresa de base tecnológica es totalmente falso y quien se los diga no ha hecho emprendimiento de base tecnológica. El emprendimiento de base tecnológica se lleva al menos de 12 a 24 meses en algunos casos hasta más. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hacer la maduración de la tecnología a la par que el modelo de negocios y el plan de negocios. Entonces en este sentido si ustedes inician en un proceso en el cual están alrededor de seis meses ya en un proceso de incubación es cuando posiblemente podrán empezar a tener ventas. Y ya obviamente cuando va madurando su plan de negocio pues podrán llegar hacia ya la madurez y las ventas ya más avanzadas. Comúnmente en nuestra experiencia un proceso de base tecnológica dura 24 meses tenemos proyectos que se han ido a 36 o inclusive hasta 48 pero todos con un plan de trabajo bien definido y siempre con el objetivo de que se hagan uso eficiente de los recursos. Es decir no hacemos inversiones hasta que no sepamos que el modelo de negocios o el plan de negocios están plenamente validados y eso lo hacemos a través de otras estrategias. que a continuación voy a mencionar. Adelante por favor. Esta es una gráfica nada más para complementar la anterior en donde se pueden ver las incubadoras que tenemos al día de hoy son 15 pero resulta que nada más de esas 15 incubadoras hay una una incubadora de base tecnológica que se especializa en este tipo de emprendimiento. El emprendimiento como tal en base tecnológica no es igual al emprendimiento tradicional de empresas de tecnología intermedia o inclusive de negocios tradicionales es totalmente diferente. Se los digo porque frecuentemente tenemos el tema con algunos académicos que llegan con nosotros y que quieren detonar de manera inmediata su proyecto cuando hay toda una serie y todo un procedimiento que hay que realizar. Esto lo hacemos de inicio en los laboratorios de innovación y de innovación social que ya les comenté hace un rato es el primer paso para poder incubar su empresa al día de hoy tenemos ocho y uno de innovación social ¿Qué entendemos nosotros por innovación social? No significa que no sean de base tecnológica aquí aclaro sino los proyectos de innovación social son aquellos que resuelven algún problema de algún grupo vulnerable o incluyen en la solución a ese grupo es decir por ejemplo grupos de indígenas que generan algún tipo de cultivo especial y que necesita tecnología agrícola para hacer uso más eficiente y mejorar la calidad de las semillas etcétera entonces ahí es donde se pueden entrelazar los proyectos de base tecnológica con los de innovación social eso es lo que tratamos de hacer con estos temas la siguiente por favor bueno este es un meme muy clásico y que seguramente ustedes ya lo están sufriendo el investigador comúnmente cree que su producto es maravilloso sensacional y que va a solucionar un gran tema y qué es lo que pasa pues que no le han preguntado a nadie pero por qué no le han preguntado a nadie pues porque no quieren salir de su laboratorio entonces investigador que no sale a la calle que no le pregunta a la gente sobre su producto tiene una fuerte posibilidad de que no llegue a ningún lado con su emprendimiento de base tecnológica es decir hay que salir a la calle y preguntarle a la gente sobre lo que estamos haciendo no es trivial sucede mucho también tenemos un demo day con los proyectos de base tecnológica y otros en los cuales se presenta entiendo que ustedes lo van a hacer en esta ocasión al final en donde van a presentar sus proyectos esto es simplemente un ejemplo de lo que tenemos en la UNAM adelante por favor estos son los servicios que proporcionamos en la incubadora y creo que el video nos explica bastante bien lo que hacemos en la incubación aquí dentro de la universidad nacional adelante con el video por favor el pasado 27 de febrero se publicó en la gaceta UNAM la convocatoria para ingresar al sistema de incubación de empresas el sistema INNOVA UNAM con esto damos inicio al proceso de incubación que se presenta cada año en la universidad consiste fundamentalmente en proporcionar apoyo a todos nuestros egresados alumnos o académicos es decir a toda la comunidad universitaria para que estén en posibilidad de materializar sus ideas hay proyectos de innovación tecnológica es decir que tienen una base un tema de propiedad intelectual hay proyectos de tecnología intermedia que es decir que no es conocimiento nuevo pero que se aplica de una manera diferente y los negocios tradicionales que los entendemos como culturales o artísticos esa es una parte y la otra parte son los proyectos de innovación social estos proyectos de innovación social van enfocados a resolver una temática de índole social resolviendo algún problema de algún grupo vulnerable pero el hilo rector de todo esto es que todos y cada uno de ellos deban tener un importante y claro componente de innovación y bueno en la siguiente lámina que tenemos aquí son algunos casos de éxito que hemos tenido en temas de transferencias de tecnología no los voy a nombrar todos pero sí yo creo que cuando menos uno que ejemplifica lo que hace esta tecnología es un proyecto que se llama Tuvepol que es una solución para reparar tuberías sin tener que excavar adelante video por favor En Iredivulga les presentamos la nota destacada de la semana ¿Se imaginan resolver fugas e infiltraciones en tuberías sin excavar? Esto ya es posible gracias a ingenieros de la UNAM quienes crearon el método tubería polimérica curada en sitio que garantiza 50 años de vida útil de una tubería es decir 25 años más que las tuberías promedio además representa ahorro en costo social ya que evitaría el cierre de comercios el tráfico vehicular y el daño a instalaciones públicas la empresa Tuvepol es quien realiza esta rehabilitación sin la necesidad de excavar el proceso inicia con una videoinspección a través de la tubería dañada con información obtenida los ingenieros diseñan una manga de filtro poliéster cubierta de residuos en el sitio infran el globo y con vapor de agua queda una tubería dentro de la dañada Tuvepol puede producir una tubería de 4 a 72 pulgadas además en una noche puede producir una tubería de 100 a 150 metros mientras que por el método convencional se realiza en 2 o 3 semanas esto fue la nota destacada de la semana no olvides comentar compartir y seguimos en nuestras redes sociales bueno seguimos con nuestra presentación en la siguiente lámina creo que no aparece la lámina no, no no aparece ya está ya está la lámina la siguiente por favor vamos ya directamente al tema de emprendimiento de base tecnológica aquí bueno este es un dato que quisiera mostrarles de cómo es la inversión en temas de ciencia y tecnología a nivel mundial y cómo los negocios deben de estar financiando la mayor cantidad de inversiones por allá hasta abajo pueden ver a México que es prácticamente el 50% es del gobierno y el 50% de la iniciativa privada y en países como Argentina que debe de ser semejante a Perú pues es casi el gobierno el que hace la mayor cantidad de inversiones entonces esa es una diferencia diametral que tenemos con otros países que han entendido que la vía para el desarrollo más eficiente y rápido pues siempre será invertir en ciencia y tecnología la siguiente gráfica muy rápido pues simplemente es la diferencia entre los países que hacen y gastan en ciencia y tecnología y la cantidad de investigadores que tienen por millón de habitantes hasta arriba del lado derecho pues pueden ver países como Israel y Corea y México y seguramente Perú y toda Latinoamérica pues están precisamente en el lado contrario ¿no? ahí por ahí muy cerca del cero entonces pues bueno ya se imaginarán lo cual significa para el desarrollo de nuestros países a continuación vienen varias gráficas de patentes no me voy a detener en esto me iría hasta adelante adelante por favor adelante adelante hasta la anterior por favor esto y es una es un esquema de todas las universidades o sea no nada más de aquellas que hacen investigación sino cualquier universidad que quiere llegar al mercado con algún tema siempre hay investigación exploratoria que hay muchos desarrollos esta investigación se convierte en investigación estratégica estoy hablando de un proceso de años en donde ya se hace un filtrado de las tecnologías que pudieran llegar al mercado se hace el desarrollo y la maduración tecnológica y la manufactura al final es decir en donde ya está participando la industria este es el esquema clásico de transferencia de tecnología que puede durar inclusive 10 años es decir es un proceso largo fuerte con grandes inversiones si estamos hablando de tecnología sumamente disruptiva la siguiente gráfica y que sirve para todos los proyectos en este sentido es la de pertinencia que entendemos por pertinencia pues que todo proyecto de base tecnológica debe de tener estos cuatro componentes el impacto le hable habilidad técnica comercialmente atractivo y que sea viable comercialmente ustedes a lo largo de este proyecto que están haciendo este curso pues están haciendo todo este tipo de actividades de alguna manera pero se tienen que hacer de manera conjunta no es que una sea independiente de la otra tenemos que estar conscientes de que si algo es viable técnicamente pero no es comercialmente viable no llegará a ningún lado la siguiente estos son los objetivos la siguiente por favor estas son las etapas comúnmente que manejamos aquí en la en la universidad para el desarrollo de una tecnología para llevarla al mercado y está dividida en propiamente lo que es la gestión de la tecnología todo lo que hablamos de la madurez el estado de la protección de los activos etcétera y por otro lado la gestión del modelo de negocios y enfocado hacia un diseño de un modelo de arranque porque también ese es un problema que nos hemos presentado con la base tecnológica que es el diseñar cómo va a empezar el proyecto siempre en la base tecnológica se puede generar modelos se pueden generar prototipos pero en el momento crítico de pasar de un prototipo a un producto ya listo para la venta es un verdadero problema entonces nosotros tratamos de irlos interrelasando estas dos actividades de tal manera que lleguemos de una manera más terza y más rápida a el poder vender la tecnología la siguiente por favor yo me iría hasta ya creo que nos queda muy poco tiempo iría directamente al caso de éxito que es el punto 9 de nuestra presentación que es el nodo binacional de innovación universitaria el modo binacional de innovación universitario que cuando analicé el proyecto que ustedes estaban haciendo pues es muy semejante a este proceso como lo hicimos adelante por favor con las siguientes láminas adelante 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 es esto qué es el nodo binacional de innovación el nodo binacional basado en una estrategia de la National Science Foundation de Estados Unidos lo que pretende es sacar de la zona de confort a los investigadores para que salgan al mercado y le pregunten a la gente qué es lo que opina sobre su tecnología pero no a la gente en general sino a posibles clientes a personas de la industria que conocen a proveedores que probablemente pudieran estar involucrados en la producción de esa tecnología etcétera y esta es la cadena que seguimos primero integramos los equipos que estaba viendo el modelo de ustedes es el mismo es un líder emprendedor que comúnmente es el alumno de algún investigador estos investigadores es el líder investigador y el mentor de negocios el mentor de negocios que es una persona del mercado que sabe de la tecnología que no es parte de la universidad o que no debería al menos ser parte de la universidad sino que sea un empresario que conozca el sector que tenga los contactos para hacer entonces se integran los equipos se hace lo que se llama un cohorte de inicio en el cual se encierran siete semanas a los equipos para que reciban formación en términos de modelo de negocios en términos de Lean Startup o en términos de habilidades blandas cómo preguntarle a la gente esto que parece trivial no lo es luego los investigadores no quieren salir de su laboratorio y en el momento en que se atreven a hacerlo no saben cómo preguntarle a la gente los temas sobre su tecnología muchas experiencias que hemos tenido en ese sentido llegan los investigadores y se ponen a hablar de su tecnología y no de la solución que están proponiendo al problema de la gente entonces todas estas actividades se hacen ya en la apertura del cohorte se desarrolla todo este proceso de capacitación y se llega a un modelo Canvas ya maduro y de alguna manera validado con el número de entrevistas que se hacen que son alrededor de 100 entrevistas mientras más entrevistas se hagan mejor pero bueno aquí lo importante es el análisis y la interpretación de esta información después de que ya tienen su modelo Canvas validado les damos un taller de economía circular que no es otra cosa más que tener este enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible para todos los proyectos y finalmente empieza el emprendimiento como tal que es lo que ustedes ya están a punto de realizar a través de la creación de una base tecnológica entonces este es el modelo la siguiente página por favor este es el enfoque cuando ya se han seleccionado a los equipos que se van a incubar pues bueno les damos un taller de TRL y de vigilancia tecnológica porque luego ¿qué es lo que sucede? primero el investigador frecuentemente valora su TRL de manera superior a lo que en la realidad es no sucede mucho y por otro lado aunque ya se haya valorado ese TRL bien está el tema de la vigilancia tecnológica necesitamos ver que hay en el mercado necesitamos hacer inteligencia tecnológica lo cual permita definir si nuestra tecnología es realmente disruptiva porque luego estamos enfocados a lo que sucede en el país ¿no? o en el mejor de los casos en los países que están cerca del nuestro y cuando vemos un poco más allá nos damos cuenta que eso ya se está haciendo y se está haciendo de una manera muy eficiente entonces es una actividad que se tiene que realizar después viene el taller de emprendimiento el prototipado y la incubación como tal de estos mismos ¿no? entonces continuando y ya para concluir prácticamente esta presentación seguimos con la siguiente por favor este es una ejemplos de lo que se ha hecho son casos de éxito hacia el interior del NOVI como ustedes pueden ver hay tecnologías muy disruptivas y muy prácticas por ejemplo ahí tienen una es un dispositivo para la detección de retinopatía diabética por medio de un algoritmo de inteligencia artificial este se desarrolló en el NOVI se maduró en el NOVI y se está ya creando la empresa que va a comercializar ese producto ¿cuál es la enseñanza de todo este modelo? tenemos que salir a la calle tenemos que preguntarle a la gente tenemos que validar nuestra tecnología antes de iniciar cualquier proceso de emprendimiento adelante por favor y bueno ya para concluir adelante por favor vamos les voy a comentar muy rápido cuáles serían las recomendaciones finales para un emprendimiento de base tecnológica o actividades de transferencia tecnológica exitosas y estas no están propiamente en un libro aunque frecuentemente ya las empezamos a ver más son fruto de la experiencia y es fruto del ensayo y el error primero si hay que darle prioridad a la formación teórica y práctica hay alumnos que están o que tienen esa capacidad del emprendimiento pero si necesitan mayor formación tanto teórica como práctica entonces es muy importante que lo tomen en cuenta esto segundo necesitamos tres grandes temas para que sea exitoso el emprendimiento primero el emprendedor que conozca su proyecto pero que sea flexible para cambiar su modelo de negocios que es lo que sucede y sobre todo estimados investigadores académicos no quieren modificar su proyecto muchas veces con un pequeño cambio en su línea de investigación puede generarse un proyecto que realmente tenga una propuesta de valor atractiva y oportuna se sorprenderían la cantidad de proyectos que hemos regresado al laboratorio y que hacen una pequeña modificación y entonces si es factible su comercialización y el otro punto para este componente pues es el que existan los recursos suficientes ahora con recursos suficientes no me refiero a dinero propiamente por supuesto que es importante pero los recursos más importantes son los recursos humanos las personas los equipos que piensen en grande que conozcan a su cliente que le den alta probidad a los temas empresariales luego los académicos no o desdeñan pues los temas financieros administrativos y al final del día son indispensables para poder llevar a cabo nuestros nuestros proyectos y la última y la última lámina que es la siguiente de recomendaciones finales pues es mucho de lo que hemos estado hablando en referente a probar el mercado a que se conecten con mentores con experiencia empresarial que se formen grupos multidisciplinarios es decir de varias especialidades si todos en un equipo de emprendimiento son biólogos pues van a tener esa misma ese mismo enfoque si se juntan con otros profesionistas tendrán mayor posibilidad de llegar a buen fin su proyecto y finalmente pues generar un sistema de ahorro inicial de los gastos fijos por ahí en alguna conferencia que di les comenté que lo peor que le puede suceder a un emprendedor que inicia es tener mucho dinero y se rieron de mí pero bueno así pasa es sorprendente como los emprendedores que tienen mucho dinero al iniciar empiezan a gastar en cosas empiezan a poner su oficina laboratorios compran máquinas etcétera pero cuánto han vendido cuánto han generado ya como parte de las ventas de la empresa cero y entonces ahí es cuando vienen los grandes fracasos entonces en ese sentido con esto yo concluiría con la siguiente lámina y bueno como ustedes saben un gran emprendedor que fue Steve Jobs está la diferencia entre ser líder y un seguidor y cuál es ella pues el ser innovadores si no somos innovadores simplemente estaremos siguiendo al de adelante es decir estaremos un paso atrás de generar un emprendimiento exitoso pues muchas gracias estos son mis datos de contacto y con todo gusto abrimos el micrófono para las preguntas que pudieran tener muchas gracias nuevamente Carlos muchas gracias Eduardo por la brillante presentación y por compartir toda esa experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México seguidamente vamos a proceder con las preguntas profesores por favor si en caso desean intervenir solamente es liberar su micrófono y proceder con las consultas para comenzar había una consulta en el chat del profesor José Román que decía si es que hay programas o los programas de la UNAM estos relacionados con la innovación están abiertos a emprendedores externos no sé qué nos puedes comentar ahí si tenemos algunos que están abiertos al público en general y otros que no inclusive que tienen costo sin embargo la gran mayoría hemos tratado siempre de que sean gratuitos para que todo el mundo pueda entrar en ese sentido tenemos algo que hemos llamado el boletín Innova UNAM este boletín Innova UNAM que se publica todos los martes trae toda una serie de convocatorias fuentes de financiamiento cursos de formación cursos en innovación etcétera que pueden ser de la utilidad de ustedes inclusive en términos de gestionar financiamiento para sus proyectos de emprendimiento de base tecnológica la página perdón el correo electrónico para que se afilien a este boletín es innovaunam arroba unam.mx que ahí ya se escribió y que bueno de alguna manera si ustedes nos mandan un correo ahí podrán estar recibiendo toda esta serie de procesos de formación sobre todo en materia de emprendimiento e innovación de manera abierta al público en general tenemos convocatorias por ejemplo del Banco Santander tenemos convocatorios de envía tenemos convocatorias del Hall Prize por ejemplo que es un premio de innovación social muy muy conocido internacionalmente todo ese tipo de actividades muchas de ellas son gratuitas y ustedes pueden acceder en línea y sobre todo más ahora que estamos trabajando de manera totalmente virtual adelante Carlos si quería yo hacerte una consulta profesora adelante por favor adelante profesora si buenas noches doctor doctor Utsua muchas gracias por participar con nosotros esta tarde y yo soy de la academia soy de los que de los que hacen las investigaciones en los laboratorios y veo con con bastante agrado su posición porque nosotros reconocemos nuestra debilidad sabemos que que hacemos investigación porque realmente nos gusta y no porque a veces le vemos una una digamos una dirección para comercializar y otra cosa y otro defecto que tenemos no nos formaron para hacer el comercio no es la parte aplicada ya no un diploma sino que que se transmita en un dinero que que va a producir nuestro conocimiento invertido no es cierto entonces esta debilidad la reconocemos y yo creo que en la universidad de San Marcos también estamos haciendo esfuerzos para que eso cambie y el día de hoy estamos por ejemplo en mi grupo nosotros hemos hecho una patente de criopreservación de espermatozoides de sangre y lo hicimos hace ya muchos años porque ya tenemos la patente otorgada el título de patente ya han pasado dos años de esto y hemos hecho un proyecto de investigación con la patente que hemos hecho con ese proyecto de investigación hemos hecho ya la aplicación a nivel piloto entonces ya tenemos resultados y tenemos buenos éxitos entonces esto es el pie el piloto que necesitábamos de campo para poder aplicarlo entonces estamos bastante contentos y ojalá quisiéramos transferir no no excelente doctora ¿qué opinas Cede? sí no excelente doctora nada más comentarle no no se trata de que ustedes como investigadores aprendan de administración o de finanzas o no se trata de eso doctora se trata de generar grupos multidisciplinarios es decir que se asocien con personas que lleven esos temas y que estén relacionadas con ustedes de alguna u otra manera no queremos sacar a los investigadores de sus actividades de investigación como tal o sea ustedes eso es lo que les gusta hacer pero si también quieren que sus proyectos lleguen a la sociedad pues lo mejor es formar este tipo de grupos que de alguna manera les ayuden a pues crear concretar este emprendimiento ahora entiendo que generaron algún tipo de de prototipo o modelo ya en el cual ya pueden comercializar esta tecnología yo sugeriría dos vías una ofrecerla a una empresa una empresa grande de esas sino transnacional nacional que pudiera estar interesada en la tecnología en la cual ustedes pudieran instalar una planta piloto ya con todas las de la ley es decir que ya empezara la producción fuerte y que de alguna manera la empresa también ya invirtiera y que se pudiera generar algún convenio de desarrollo tecnológico no no propiamente la maduración de la tecnología porque yo asumo que ya está madura esa tecnología sino más bien para la maduración del proceso de producción en masa ese siempre o bueno no siempre pero muchas en muchas ocasiones el problema donde también nos trabamos con los proyectos le doy un ejemplo muy rápido una investigadora de la facultad de ingeniería generó una una planta piloto para reciclar aceite de cocina y convertirlo en biocombustible muy buena la tecnología totalmente madura la planta piloto ya generaba alrededor de 500 litros diarios de biocombustible pero en el momento en el que se quiso crecer ya para una instalación industrial fue cuando vinieron los problemas habría que hacer mayores investigaciones para poder hacerlo viable y sobre todo también está el tema de la proveeduría de la materia prima luego tenemos problemas que no se consideran y ese fue uno de ellos es un tema muy típico de los proyectos de reciclaje de algún tipo de producto que luego no se tiene esa materia para poder llevar a un proyecto que pudiera ser factible usted me podría decir oiga es que una planta de biodiesel que va a reciclar aceite de cocina usado pues fantástico está resolviendo un problema pues no lo pudimos llevar al mercado precisamente porque no pudimos escalar la tecnología a un proceso industrial ya en más entonces esos son los proyectos esos son los problemas que tenemos luego con el emprendimiento pero con una adecuada planeación y un proceso de incubación acérquense a la incubadora supongo que lo están haciendo por eso están aquí y ahí seguramente los podemos apoyar para que de alguna manera ustedes no tengan que preocuparse por esos temas administrativos inclusive hasta legales luego que se presentan con el tema de las patentes pero bueno esas son las experiencias y es mucho de ensayo y error el hecho de validar negocios es muy semejante a la investigación científica hay que hacer observación hay que hacer experimentación analizar los resultados y proponer soluciones es muy semejante sí tomando como base Eduardo la propuesta o la tecnología que ha desarrollado la profesora Valdivia cómo evalúas cómo valoras ese ese pago pago inicial que decías de enganche a ver comúnmente así es como se hace en los convenios de licenciamiento la universidad sobre todo es la que hace una inversión fuerte en la investigación ya sea comprándole equipo al investigador comprándole reactivos comprándole pues de alguna manera proporcionando personal ¿no? que pudiera estar apoyando esta investigación entonces eso tiene un costo ¿no? tiene un costo en salarios tiene un costo en materiales tiene un costo en productos comúnmente así es como se calcula el el pago frontal que le hemos llamado hay que hacer una evaluación de la tecnología esta evaluación de la tecnología no es sencilla ¿eh? aguas es complicada porque luego no sabemos realmente cuál vaya a ser el mercado de un producto hay que hacer inteligencia tecnológica hay que hacer vigilancia tecnológica hay que hacer estudios comparativos con lo que hay en la industria y hay que hacer estudios de mercado eso es definitivo para que puedan saber realmente cuánto cuesta esa tecnología y en cuánto la pueden licenciar hay procedimientos muy muy técnicos que nos permiten saber pero siempre hay un factor de incertidumbre ese siempre habrá no hay manera de corregirlo y bueno como les mencionaba en la presentación pues hemos sufrido sangre, sudor y lágrimas con algunas tecnologías sumamente disruptivas y que las licenciamos pues no les voy a decir que por cacahuates pero sí por centavos ¿no? y es terrible esto es verdaderamente terrible porque hemos hecho inversiones muy fuertes y hemos recuperado muy muy poco de esas inversiones pero bueno esa es parte del crecimiento parte de la maduración misma no solo de la tecnología sino de la incubadora y de la transferencia de tecnología parte del aprendizaje así es exactamente este no sé si algún investigador más desea intervenir la profesora de eufemia de repente aló profesores o profesores parece que el sábado acá está medio frío así que yo lo que quería preguntarte por ejemplo es respecto a los laboratorios tú hablabas justamente que una de las problemáticas a veces que se tiene es el tema del escalamiento a nivel industrial de las tecnologías entonces cómo es la inversión tal vez de la UNAM en laboratorios de ese tipo no solamente digamos a escala se puede decir propiamente laboratorios sino en laboratorios que tienen escala industrial ¿no? A ver nosotros en la universidad tenemos un convenio con algo que se llama CONACYT CONACYT es el Consejo de Ciencia y Tecnología del gobierno mexicano en el cual se han generado inversiones para generar laboratorios nacionales ¿qué significa esto de laboratorios nacionales? pues son laboratorios a un nivel fuerte con muchos equipos y que prestan servicios a todas a todas las entidades universitarias y también al público en general que está por ejemplo un laboratorio muy famoso y muy exitoso es uno que se llama el MADIT el MADIT es el laboratorio de manufactura digital aditiva es decir impresión 3D y y mucho de las actividades que se hacen aquí es investigación en materiales y e impresión de todo tipo o sea no solamente con polímeros que es lo clásico sino ya también impresión en metal y e impresión en frío es decir impresión de temas de de que comúnmente se hacían entornos bueno ahora se hacen con impresión 3D o análisis molecular de algunos componentes automotrices ahorita por ejemplo recuerdo un proyecto que están haciendo imprimiendo un vehículo automotriz en 3D ¿no? con partes de diversos materiales y esos laboratorios ya prácticamente tienen un nivel industrial pero aquí viene el problema la universidad como tal no es una empresa no estamos dedicados a producir y no debe de ser nuestro objetivo porque entonces nuestro objetivo esencial que es la difusión de la cultura y la academia y la investigación pues se desvirtúan al hacer esto ¿qué o cuál ha sido la solución o lo que hemos propuesto nosotros en la universidad? pues es vincularnos con la industria que algún empresario haga la inversión de alguna manera en los equipos y nosotros proporcionamos la tecnología por ejemplo tenemos una empresa del sistema Innova Unam que se incubó con nosotros y lo que hicimos fue generar un tapabocas un tapabocas tipo KN95 para proteger a el sector salud es decir como ustedes saben los tapabocas N95 son de nivel quirúrgico y son los que utilizan los médicos y las enfermeras y el KN95 se puede utilizar a nivel general con un alto nivel de calidad entonces ¿qué es lo que sucede? en México no había una producción suficiente de de estos tapabocas entonces lo que pasó es que transferimos esta tecnología a esta empresa incubada del sistema Innova Unam llamada Adfil ustedes la pueden googlear y van a ver ahí el proyecto conseguimos recursos del gobierno de la ciudad y hicimos una especie de para asegurar que se hiciera una producción de tapabocas que pudiera cubrir todo el mercado al menos de la zona metropolitana de la ciudad de México como ustedes saben la zona metropolitana de la ciudad de México somos 30 millones de habitantes entonces imagínense el poder atender la demanda es decir era un negocio seguro es un negocio seguro la venta está garantizada y yo creo que como van las cosas pues por lo menos uno o dos años vamos a tener pues una un déficit en la atención de las necesidades de estos tapabocas entonces ahí está un claro ejemplo de vinculación universidad academia gobierno y la iniciativa privada ejemplos como esos pueden ser factivos ¿se puede hacer una pregunta? sí claro que sí adelante profesor buenas tardes doctor Ushua lo felicito y es muy estalentador su informe quería solamente detenerme en la parte cuando usted señala el hecho de dar a conocer al público o sea salir fuera del laboratorio para evaluar el trabajo que uno está haciendo en este sentido este se pueden dar contratos entre el investigador y la universidad y entre la empresa privada entonces mi pregunta va en el sentido de ¿cuáles son las características de esos acuerdos que pudieran haber? porque en el caso por ejemplo que yo le menciono estoy proponiendo una variedad de cremas en base al aloe vera pero en gran cantidad es decir si usted tiene conocimiento la mayor cantidad de productos de aloe vera no indican el porcentaje este es un grupo de cremas que pueden ser antisolares puede ser también para pequeños o puede ser para el acné también entonces hasta el momento ha sido positivo esa entrega de información y también del producto a voluntarios entonces quisiera por favor que le indique cuáles serían esas características que tiene o que debieran tener esos contratos de relación entre inventor universidad y empresa gracias muy bien doctor Félix a ver yo dividiría mi respuesta en dos partes si lo que queremos de entrada es dar a conocer nuestro producto conocer si tiene aceptación en pues en la sociedad o que realmente está interesado alguien un modelo como el NOVI el NOVI nacional de innovación es muy muy recomendable ¿por qué? porque ustedes como investigadores hacen alrededor de 100 entrevistas con personas que están dentro de la industria o que forman parte de algún grupo que pudiera estar interesado en esa tecnología y van y le preguntan pero ojo aquí está el tema fino no le van a preguntar sobre su tecnología no van no van a decirle oye me comprarías una crema que está realizada en base a aloe vera no esa no es la pregunta la pregunta va a ser oye cuáles son los problemas que tienes qué necesidades tienes que cubrir qué te gustaría tener y que no existe actualmente en el mercado entonces en ese sentido se hace una relación con las personas que tú detectas qué es lo que lo que le duele lo que necesita y entonces tú ya en tu laboratorio en tus oficinas te das cuenta que si hay una necesidad real de ese producto entonces ya identificaste esa necesidad real y entonces ya en otra etapa van con esas empresas o con ese cliente oye fíjate que tengo esto que te puede solucionar esta problemática ¿cómo le hacemos? ah bueno vamos a hacer un convenio ya sea de licenciamiento estos convenios lo que buscan es que sea benéfico para todos y bueno luego es difícil la parte más difícil que hemos tenido siempre es la evaluación de la tecnología ¿cuánto vale esa tecnología para que en un papel en un convenio aparezca un porcentaje de regalías justo para todos ¿cuál es la diferencia en los niveles de regalías? pues evidentemente el nivel de maduración del producto si estamos en un TRL 9 pues obviamente nuestras regalías serán mayores ¿por qué? porque nuestro producto está simplemente para que la empresa modifique su línea de producción e inicie con las ventas ahora si nosotros le estamos ofreciendo a la empresa un TRL 5 o 6 pues evidentemente el nivel de nuestras regalías será menor ¿por qué? porque la empresa tiene que invertir ya sea en la maduración o en la implementación ya del prototipo funcional o lo que corresponda según como esté la tecnología para entonces sí llevarlas al mercado y eso incluye para quien hace esto pues un riesgo porque a mí yo todavía no estoy seguro de que esa tecnología pueda llegar al mercado a lo mejor tengo un prototipo pero ya llevarlo a una escala comercial es una fase bien complicada al final del día los proyectos que son sumamente disruptivos tecnológicamente hablando pues también tienen que adaptarse a las modificaciones de una planta de producción de alguna empresa que quiera asumir ese riesgo y eso implica inversiones por ejemplo hay un ejemplo muy claro que me gusta mucho mencionar y es la producción de automóviles híbridos en México es un mercado incipiente los automóviles híbridos en Estados Unidos y en Europa prácticamente ya están al 50% en ese avance con un enfoque de que en 5 años ya no va a haber automóviles de gasolina ojo ya van a ser todos o prácticamente la gran mayoría híbridos o eléctricos entonces ¿qué es lo que está sucediendo aquí en México? pues todavía no hay un mercado de automóviles híbridos porque las empresas no quieren modificar sus líneas de producción no quieren modificar ya las inversiones que tienen entonces los procesos de transición tecnológica se van a tardar otros 10-15 años hasta que de alguna manera las empresas asuman ese cambio tecnológico va a haber que hacer inversiones muy fuertes entonces las empresas hacen sus análisis financieros y por el momento no les conviene entonces las empresas que han hecho estas inversiones pues están teniendo mejores mejores resultados ejemplos como ese son aplicables a cualquier tecnología perfecto Eduardo excelente entonces bueno a ver adelante por favor buenas noches en todo felicitarlo al profesor por su brillante posición profesor yo quería consultarle ya usted tocó también al inicio su ponencia con respecto al tipo de investigación siempre desde las aulas de la universidad obviamente tenemos distintos escenarios cursos relacionados a estas carreras me gustaría profesor un poquito que usted me señale exactamente la diferencia entre la investigación básica aplicada e investigación tecnológica entonces es cierto hay libros que mencionan básica y aplicada y a veces la investigación tecnológica no lo cuenta como investigación científica esa parte nos gustaría profesor que se lo pueda detallar gracias sí como no podríamos estarnos aquí discutiendo la diferencia entre investigación básica y tecnológica tres días seguidos y no nos pondríamos de acuerdo lo que sí les puedo decir con toda claridad es que la investigación básica y la investigación aplicada en ese sentido es lo mismo la única diferencia en los hechos es que sea aplicable a la solución de problemas por ejemplo y voy a dar un ejemplo muy burdo pero quiero para ejemplificarlo así habrá algún biólogo que quiera estudiar a las moscas a las moscas y cómo se desarrolla su crecimiento y cómo se da su reproducción y cómo se genera el pues es el crecimiento de una producción de moscas bueno pero para qué no para qué pero si alguien llega y dice ah estás estudiando eso las moscas ah oye y no tendrá proteína la mosca para hacer algún alimento de índole vegetal que pudiera ayudar a la nutrición de cierto animal o inclusive hasta humanos ah caray entonces es la misma investigación al final del día la que nos va a generar algún tipo de aplicación digo estoy exagerando obviamente pero así es finalmente como interpretamos de manera más generalizada la investigación aplicada ahora una gran diferencia que también hay que mencionar es que muchas veces la investigación aplicada es por encargo es decir llega una empresa a la universidad y esto muy relacionado con el desarrollo de tecnología nueva en donde dice oye necesito una tecnología para cambiar los frenos del automóvil x porque se me están calentando las balatas entonces van con el investigador que está en la facultad de ingeniería oye necesitamos un nuevo material que permita que las balatas no se calienten con el frenado de este automóvil bueno entonces empezamos un estudio desde inclusive resistencia de materiales este dinámica de las de las llantas este etcétera lo cual nos permite ya dirigir nuestra investigación hacia un fin directo y claro esas son las más aceptadas diferencias entre investigación básica y aplicada ahora el decir que no se necesita la investigación es falso totalmente todo proceso de investigación sea cual sea necesita iniciar de un punto cero y esa es la investigación básica ok Eduardo entonces vamos a cerrar por el momento la presentación del profesor Eduardo Urzúa aquí para dar paso a la siguiente parte del programa Eduardo muchas gracias por tu participación de hecho esperamos que sea una de las primeras en este recorrido de aprendizaje que vamos a tener aquí en la Universidad de San Marcos para comercializar y transferir las tecnologías que los profesores aquí vienen desarrollando muchas gracias nuevamente y a todo el equipo de Innova Unal muchas gracias Carlos por la invitación un gusto saludarlos créanme que el emprendimiento de base tecnológica es doloroso van a tener heridas van a tener cicatrices en este trayecto pero emprendedor que no tiene cicatrices no es emprendedor entonces hay que echarle todas las ganas del mundo y siempre tratar de que sea por el bien común un componente social de atención y sobre todo generar empleo para nuestra sociedad muchas gracias y los saludo desde la ciudad de México hasta luego hasta luego Eduardo nos vemos bueno profesores y profesoras seguimos ahora con el programa vamos a tener la presentación del señor Eduardo Lama él es emprendedor y es ingeniero agrónomo ha sido premiado por el presidente de la república del gobierno peruano y entidades como el instituto tecnológico de Massachusetts capacitado en Silicon Valley y es destacado en su labor en el desarrollo de fuentes de proteína sostenible a base de insectos para la seguridad alimentaria a través del producto demolitor y pirú entonces Eduardo muchas gracias por estar aquí en Lab to Market para los investigadores de hecho tu caso va a ser valioso poder escucharlo y te dejamos los micrófonos y las cámaras para que puedas compartir con ellos tu experiencia adelante por favor gracias Carlos se escucha bien o se escucha eco porque te escuchamos bien te escuchamos bien Eduardo te escuchamos la cámara de mi celular y estoy usando mi laptop para proyectar porque no sé qué problema ha habido en mi laptop ya les voy a contar mi nombre es Eduardo Lama Segura desde el año 2015 venimos investigando algo que inició como un problema en el trabajo en el que yo me desarrollaba yo había ingresado de la universidad en el 2015 y algo que es muy común en el campo de la ingeniería agrónoma es el tema del uso de insecticidas entonces es muy común tu pasar por un campo después de una aplicación de insecticidas y ver miles de insectos muertos en el campo después de una aplicación ya sea de cualquier tipo de pesticida así sea orgánico así sea sintético igual la finalidad de cualquier pesticida es reducir la cantidad de plagas del campo para que al fin y al cabo cuando tú tengas la opción de comprar tus frutas o verduras estén en las mejores condiciones posibles entonces tú como cualquier tipo esto no solamente se aplica para el tema de agrónomos sino en cualquier tipo de trabajo ustedes tienen que ver a su alrededor cuál es el problema qué cosa ven ustedes que podría tener un potencial entonces yo particularmente me fijé en el tema de la alta tasa de prolificidad que tienen los insectos al ser nuestra costa peruana casi un invernadero porque nuestro invierno por ejemplo no es como un invierno europeo que te llega a temperaturas de menos tantos grados sino que se mantiene y por ende el nivel de prolificidad como los insectos tienen algo que se llama son al igual que los reptiles dependen de la temperatura del medio externo para poderse reproducir para poderse alimentar entonces ellos dependen de la temperatura externa para poder hacer cualquier tipo de actividades entonces dije acá hay un potencial entonces si bien esa es la empresa Damper Damper es una de las empresas más grandes del norte del Perú y de por sí el Perú es una agroexportadora y yo estaba ahí con recuerdo bueno 23 años 22 años recién había regresado de la universidad estaba haciendo mis prácticas y yo ahí como muchos de ustedes que son jóvenes tienen estas ganas de poner proponer ideas en sus trabajos porque muchas veces vemos cosas que podrían hacerse mejor podrían hacerse de otra manera y realmente te surge esas ganas de decir oye hay que hacerlo de tal manera o hay que hoy es una oportunidad y podemos por ejemplo usar parte de las plagas que ustedes erradican como fuente para producir algún tipo de harina proteica o algo entonces pero muchas veces sucede que claro en una empresa ya hay un organigrama ya hay un puesto ya tienes un jefe de antemano ya hay un presupuesto también ya preestablecido entonces muchas veces estas ideas que tú tienes no son aceptadas o te dicen vamos a verlo si el puesto el siguiente a incluir y bueno entonces uno siente esas ganas como oye tengo que hacerlo ya y por eso que terminé renunciando a este trabajo estuvo muy bonito porque me hizo darme cuenta de esta problemática y comenzamos el tema de investigación primero vimos qué cosa es lo que estaba haciendo el mundo respecto al uso de insectos ya sea para consumo humano para consumo animal entonces teníamos que desde el año 2013 la FAO ya viene recomendándolos para consumo humano entonces para que una entidad de tal calibre como la FAO recomiende insectos para consumo humano es porque algo grave está pasando en nuestra alimentación tradicional en nuestra forma de alimentarnos con respecto a la sostenibilidad de nuestros alimentos de hoy en día bueno entonces bueno entre renunciar a ese trabajo Eduardo no sé si nos escuchas pero no te escuchamos o o alguno de los profesores si escucha Eduardo Eduardo no 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 escuchamos no escuchamos parece que se le ha caído la señal si a ver Luz no sé si nos apoyas dándole una llamadita de repente porque ahora ahora sí creo que regresaste Eduardo si te perdimos en un minuto hace un minuto perdimos la señal así que puedes retomarla tranquila en lo que estabas comentando sobre este tema digamos de de la imagen no como como crear valor a partir de los insectos si de como la industria alimentaria está llegando ahora a los insectos debe haber algo grave por lo cual estamos llegando a utilizar los insectos exacto exacto sí entonces la FAO que es la entidad mundial de alimentación desde el 2013 sacó un documento para toda la humanidad donde recomienda el consumo de insectos para consumo humano por el tema de insostenibilidad actual de la carne del pollo de diferentes tipos de alimentos que hoy en día tenemos por ejemplo y bueno ahí en la empresa dejé un pequeño experimento que siempre está bueno dejar parte de tu creación por más que en ese tiempo me haya pagado un sueldo mínimo que en esas épocas era 850 si no me equivoco dejé hoy una trampa de hembras vírgenes que es un tipo de trampita para la plaga llamada la Mopalcus lignocelus que es un tipo de plaga de espárrago donde tú encierras a la hembra entre unas mallas la hembra va a soltar una feromonas encerrada todos los machos van a querer copular con la polilla hembra y al final van a chocar con la maya y van a terminar siendo ahogadas en un tipo de platón con agua y detergente para romper la tensión superficial entonces con esta mentalidad yo salí de la empresa dejé ahí yo sé que siguen usando este tipo de trampa en damper ya y bueno y comencé con la investigación comencé con la investigación iniciamos con la crianza de grillos de grillos especialmente dos tipos de grillos uno que se llama grillos assimilis otro que se llama cheta domésticos y bueno como ustedes están hablando un tema de investigación al emprendimiento el paso número uno que yo les quiero recomendar es que aprovechen su tesis o sea su tesis es el yo lo considero como que el punto inicial para cualquier tipo de emprendimiento porque ¿qué cosa es lo que se necesita en un emprendimiento? un sustento científico desde para poder vender algo por la televisión o por cualquier tipo de redes y no tener problema diciendo que tu producto tiene tal beneficio y te dicen oye pero demuéstralo oye pero yo ya tengo una tesis que sustenta todo lo que te estoy diciendo entonces eso me parece que muchos de ustedes que todavía están a tiempo y todavía puede ser que todavía no hayan decidido un tema de tesis decíganse hacer su tesis relacionado a lo que tienen como pasión o a lo que se quieren dedicar el resto de su vida esto yo se los digo porque claro el consejo número uno es que miraran la tesis como una investigación inicial para el desarrollo del producto mínimo viable o para validar el producto y claro muchas veces y es la realidad la realidad en muchas universidades en Perú que se elige un tema solamente para egresar rápido tener tu cartón de magíster o de ingeniero y que te pegue más en tu trabajo entonces yo creo que hay que cambiar esa mentalidad para realmente usar la tesis como un punto de quiebre un punto de inicio para desarrollar tu emprendimiento con sustento científico o para desarrollar algún tipo de conocimiento porque tenemos mucho conocimiento patentable en nuestras universidades en la biblioteca de nuestras universidades muchas veces empolvándose que pudiera ser una fuente de regalías para diferentes investigadores o pudiera ser algún tipo de barrera de entrada para cualquier tipo de competidor en tu industria entonces eso es bastante rescatable yo les aconsejo esto porque yo hice mi tema de tesis en otro tema que no era el que me apasionaba y bueno fue un tema bastante interesante era fitoextracción de plomo a partir del uso de liantusanus que es los girasoles nos dimos cuenta es que la problemática ha estado muy chévere nos dimos cuenta que en muchos parques de Lima metropolitana tenemos suelos contaminados con plomo y no es que un poco de plomo sino una cantidad que exceda los límites de estándares de calidad ambiental entonces si vemos ¿quiénes son las principales personas que asisten a un lugar a un parque? niños madres entonces los niños al tener este contacto con el plomo que muchas veces están en altísimas cantidades en muchos parques de Lima y muy conocidos si quieren saber cuál lean mi tesis y van a enterarse cuáles son esos parques y de verdad son bastante conocidos y yo creo que muchas municipalidades tendrían problemas si es que esto sale como a la luz entonces sí pues es un problema que puede causar traer a los niños que son los que están en contacto con los suelos de los parques pero no era un tema que me apasionaba la fitorremediación entonces eso por ejemplo yo les estoy tratando de dar un caso de lo que debían realmente pensar para iniciar su investigación y no perder algo que es bastante valioso para todos ustedes como para mí que es el tiempo el tiempo es un recurso limitado y hay que saberlo aprovechar entonces ¿para qué vas a dedicar esfuerzo dinero obras y muchas otras cosas más en investigar algo que realmente no lo vas a llevar a cabo toda tu vida? los insectos son vistos como como una fuente de la verdad son vistos como fuente de son muy mal vistos ¿no? son muy mal vistos porque claro o sea se busca erradicarlos en el campo para obtener esa lechuga esa fruta esa hortaliza bonita y en nuestra mentalidad normal y es tradicional que cuando crecemos nacemos tenemos solamente como insectos bellos a las abejas a las mariquitas pero realmente el umbral de insectos que tienen un beneficio para los seres humanos es enorme ¿no? y muchas veces claro no nos dejamos guiar por esos colores o esas formas hermosas porque por ejemplo acá acá tengo una larva una larva de sofoba la podrán ver y realmente realmente no es muy bonita físicamente pero realmente tienen unos beneficios nutricionales tremendos la cantidad de proteína y ácidos grasos benéficos el tema omegas es muy grande en estas larvas y así como en otros insectos bueno ahí quería un poco desestigmatizar el rol de la mariquita las mariquitas realmente son unos coccinellios que depredan pulgones que son conocidos como así coloquialmente los vampiros en las plantas porque absorben la savia de hojas diferentes partes de la planta entonces son controladores naturales pero mírenlo en su forma de ser silvestre cómico devoran entonces eso es un poco para romper ahí algunos mitos de la mariquita claro como yo le digo hay que fijarse en los detalles en los detalles de todo lo que hacemos porque ahí pueden surgir estas ideas y así es como yo les decía de los insectos que muchas veces si bien físicamente no son hermosos tenemos que tienen un gran nivel de funcionamiento en nuestra naturaleza por ejemplo el grillo el grillo tiene una alta cantidad de por ejemplo vitamina B12 zinc proteína tenemos también a la tenemos también a esa oruga que ven arriba se llama mopane caterpillar tiene aproximadamente a ver si tiene casi 40 veces más hierro que la carne es un insecto en Sudáfrica muy consumido por la zona de esos lugares pero también hay mucho desconocimiento ahí lo consumen por costumbre más no por saber el valor nutricional porque sucede por ejemplo nosotros tuvimos un concurso el año pasado en Tesaloniki en Grecia y conocimos una chica llamada Flo ella es de Sudáfrica ella consumía mopane caterpillar pero no tenía ni idea de lo nutricional en el punto de vista de hierro que también hay una deficiencia de hierro grandísima en África y lo consumían sin saberlo luego tenemos al clásico suri el conocido suri que si bien nosotros pensamos oye que rico que son los insectos y que sostenible los suris todavía no conocí un caso de éxito que esto se podría decir con certeza porque los suris son naturalmente una plaga una plaga de las palmeras por ejemplo la guaje entre otras palmeras entonces lo que hace el suri es barrenar el tallo por dentro una vez que barrena el tallo consume por dentro el tallo pero cuando tú muchas veces ofreces un valor monetario a la persona del lugar si bien los suris pueden estar afuera pero también pueden estar dentro del tallo y lo que hacen normalmente es cortar y con esto destruyen hábitat de aves de otros insectos y esto es proteína si bien en el sur es proteína y ácidos grasos muy ricos pero es proteína insostenible entonces lo que se busca al largo plazo es generar proteína sostenible con el planeta nosotros con esa mentalidad pasamos de producir grillos en un inicio a producir tenebrio molitor que es este tipo de larva que ven acá el tenebrio molitor tiene 52% de proteína y la proteína no es algo opcional o sea no es algo que oye solamente lo consumen los deportistas porque mucha gente piensa eso la proteína es algo que todos necesitamos para diferentes tipos de funciones fisiológicas en nuestro cuerpo se promedia que 50 gramos de proteína se necesita al día en una dieta de 2000 kilocalorías que es lo que establece el godex entonces es un promedio y bueno y la carne de rato por ejemplo tiene 22% de proteína entonces nosotros vimos algo en el desde el 2015 ninguna empresa peruana lo hacía el tema está ahí el tema tiene mucho potencial pero yo sé yo sé que conlleva mucho es arriesgar tiempo porque claro capaz no pega tu idea o capaz no pega tanto esfuerzo que estás haciendo en el tema y puede estar muy buena la investigación pero si no lo llevas a negocio no vas a saber cómo sobrevivir como empresa no vas a tener una retribución económica a largo plazo entonces nadie lo hacía así que nosotros lo decimos hacer acá pueden ver un poco de las diferencias en cuanto al consumo para producir un kilo de carne de res se usa entre 15.000 a 22.000 litros de agua y nosotros no estamos en contra de la ganadería sino que es algo que es una industria que gasta muchos recursos hídricos mucho espacio entonces podría hacerse una ganadería mucho más sostenible pensando a futuro porque claro miren muchas personas hoy en día dependemos de la carne de res como fuente de proteína pero en un par de años el agua es un recurso limitado y bien hoy día ya es limitado pero en un par de años esa limitación se va a incrementar mucho más si la res no va a poder consumir tal cantidad de agua que necesita para normalmente desarrollarse ¿qué va a consumir? la poca carne de res que se produzca va a costar demasiado caro y va a ser casi inaccesible para los bolsillos tradicionales y por eso nuestra misión como empresa es normalizar el consumo de insectos en la sociedad peruana como en otros países hemos iniciado con esto y ahí pueden ver un poco los valores nutricionales pero claro hablar de decirle ahorita a las personas consuman insectos es bastante difícil por un tema de paradigmas crianza que hemos tenido desde pequeños pero hemos hecho un trabajo desde hasta podríamos decir algo psicológico con el que hemos ido calando mucho en la mente de la gente y hoy día con éxito ya puedo decir que aproximadamente más de 15.000 peruanos han consumido insectos a través de nuestros productos por ejemplo esta es una crianza que tenemos en laboratorio de la larva tenebrio molitor por metro cuadrado de verdad la población de tenebrios es muy elevada bueno la empresa se llama Entopilú como pueden ver el logo ahí el tipo de crianza es vertical el laboratorio crece para arriba que también es otra ventaja respecto al uso de espacios porque claro las ciudades crecen la población crece se van a necesitar mucho más espacio entonces esto es un tipo de crianza futurista que está acorde al tipo de crecimiento que va a tener la población ahí si desean pueden ver un momento cómo se mueven cómo ah se ve muy lento en mi computadora si se ve rápido pero bueno quería que vean cómo se mueven las larvas no se ve tan corrido de ahí les paso el video si quieren y bueno nosotros lo que hacemos cómo es que las alimentamos nosotros iniciamos alimentándolas con cáscaras de frutas y verduras en los restaurantes tradicionales tenemos la costumbre de todo el cogollo de la lechuga o este tallito esa parte superior de la zanahoria como de otras hortalizas otras frutas normalmente son botados a la basura lo que hicimos nosotros en un inicio fue aprovechar esto para poder criar a los insectos esto le servía algo un subproducto de bajo bajo valor por así decirlo comercial y que normalmente debería ser botado a la basura porque lo que hacen es botar la basura y como cualquier tipo de materia orgánica esto se va a descomponer y generar gas de efecto invernadero lo que hicimos es básicamente trabajar con restaurantes en un inicio recolectar estas cáscaras y con estas cáscaras nosotros poder utilizarlas para tratarlas y luego creamos este líquido es un líquido que es parte de nuestra propiedad nosotros lo hemos creado mediante bastante conocimiento técnico que tenemos y lo que hace es aumentar la voracidad de las larvas por las cáscaras de frutas y verduras en un par de horas algo que pudo terminar pudriéndose y generando gas de efecto invernadero terminó siendo consumido por los insectos en el laboratorio y siendo transformado en proteína hierro y otros y otros tipos de nutrientes entonces hay un tema de economía circular bastante interesante ahí pueden ver un poco ¿no? y finalmente claro cáscaras líquido NI07 que es el que se le esparce luego las larvas ya crecidas y luego finalmente ahí tenemos la harina el polvo de insectos que pueden ser usados para diferentes industrias el MIT a inicios de este año menos mal pudimos viajar para la previación menos mal eso fue a finales de enero ¿no? nos básicamente nos dio un reconocimiento por esto por el protocolo por el desarrollo de este la producción de insectos de negros monitor ¿no? mediante nuestra manera de hacerlo mediante nuestro protocolo de crianza y bueno así hemos podido avanzar ese reconocimiento nos ha ayudado bastante más que todo un tema de reputación y algo que ustedes tienen que ver a largo plazo es que muchas empresas grandes se están acostumbrando y se están alineando a los objetivos de desarrollo sostenible porque va a ser la única manera de que sobrevivas como empresa sucede que por ejemplo tienes objetivos de desarrollo sostenible los clientes si bien hoy en día y bueno en Perú todavía tenemos como parámetros como criterios de compra el precio el sabor entre otros criterios de compra y la sostenibilidad todavía está como un criterio muy bajo pero poco a poco más gente y más consumidores están siendo conscientes que lo que tienen que consumir en sus productos tienen que ser productos que sean alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y que sean mucho más sostenibles con su planeta porque al fin y al cabo este planeta va a ser de nuestros hijos de nuestros nietos y nuestro durante una temporada más y por eso por eso es que la gente cada vez está tomando más conciencia y lo que tienen que hacer las empresas y lo que tenemos que hacer es alinearnos muchas veces más a los objetivos de desarrollo sostenible por eso que nosotros dejamos de lado la crianza y yo porque no es tan sostenible como se piensa hay muchas empresas a nivel mundial que lo producen pero el tipo de crianza de grillos es por ejemplo la alimentación de los grillos se basa en comida para pollo y frutas verduras entonces ¿para qué vas a usar comida para pollo si puede ser usada para pollo? entonces no tiene mucho sentido voy a conectar mi laptop que se me se me va a parar ahí está ya ya perfecto y bueno claro como en todos como todos ¿no? ¿cómo puedes hacer que una idea o un desarrollo llegue al mercado? porque al fin y al cabo no puedes estar viviendo de concursos o de fondos de investigación o no pues o sea realmente tú tienes que prototipar rápido porque si no por ahí te aparece algún buen trabajo o alguna buena oferta laboral y tú lo que vas a querer es bueno ya que veo que mi desarrollo ha quedado hasta ahí no lo he podido llevar al mercado porque todavía existen muchos paradigmas respecto a los insectos ya puedes tomar el trabajo entonces lo que se tiene que hacer muchas veces es prototipar entonces buscar unos early adopters que son adoptantes iniciales de productos iniciamos este con este producto con esta marca llamada Demolitor Demolitor surge el nombre del insecto llamado Tenebrio Molitor pero Demolitor es una palabra que va enfocada a un público inicial que son los deportistas entonces nos decían en un inicio Eduardo ¿y por qué si tu producto y tu polvo de insecto es tan nutritivo ¿por qué no lo destinas para madres de familia o para niños? pero marqueteramente y comercialmente hablando eso es muy difícil porque ¿cómo vas a convencer a una mamá hoy en día 2020 de decirle a sus hijos o que le dé productos a base de insectos a sus hijos? sería una estrategia muy mala de marketing comercialmente hablando porque todavía no están preparados para ellos y es más o sea tu hijo es un ser que tú quieres mucho y siempre va a estar como que la duda oye ¿le pasará algo? ¿son insectos? nunca he escuchado algo similar entonces esos temas nosotros dijimos mira es todo un proceso escalonado vamos a comenzar con un público que realmente yo sé que lo va a consumir porque ya hemos hecho la investigación de mercado los focus groups en esa época adecuados y todo entonces los deportistas iniciaron con eso los deportistas si te consumen polvo insecto y nosotros iniciamos con ellos hemos creado una relación muy acorde ustedes pueden ver el instagram de demolitor y van a ver todo el material en el feed tenemos mucho y tenemos muchas alianzas con lima rugby club tenemos con diferentes eventos nacionales de escalada diferentes eventos y siempre estamos en todos los eventos pueden buscar en la página www.demolitors.com y en todos los eventos deportivos que existen en todos estamos y siempre ahí estando al costado de tu público inicialmente pero lo que nos dimos cuenta en el camino fue que si bien nuestros esfuerzos iban para nuestros esfuerzos de marketing iban para el público deportista mucha gente que no era deportista pero necesitaba un producto de rápido consumo y con altos niveles nutricionales lo adoptaron en su dieta entonces lo comenzaron a consumir personas que trabajan desde casa personas que tienen un estilo de vida tranquilo sin practicar un deporte extremo porque como les dije al comienzo todas las personas necesitamos nutrientes esto tiene proteína tiene hierro esta barra en proteína tiene aproximadamente 15 gramos de proteína una persona al día necesita 50 gramos de proteína en promedio y es decir cubre aproximadamente el 30% del valor diario de proteína y en hierro aproximadamente un 30% porque tiene 5 miligramos que me parece que 14 miligramos y 14 miligramos es el valor diario que propone el códex en una dieta de 2000 kilocalorías entonces estamos hablando de una opción nutricional alterna a la alimentación diaria pero si se dan cuenta se inició en una estrategia bastante interesante donde se trató de cubrir al público claro y ser los primeros como en todo es un reto porque nosotros somos los que nos ganamos todo el tipo de barreras mentales paradigmas barreras burocráticas entonces son líos con los que nosotros nos ganamos pero lo que a la larga nos genera una satisfacción ir teniendo logros y sabemos que lo vamos a hacer porque estamos decididos y tenemos los aliados correctos con los que avanzamos personas correctas instituciones correctas y también toda nuestra creatividad como equipo para llevar un proyecto así a cabo porque sin un equipo de verdad un equipo adecuado no puedes llevar una idea tan tan potente a cabo porque he conocido algunos casos de personas que han querido emprender con el tema de insectos pero uno por ejemplo no tenía la base de entomología entonces ¿cómo vas a vender productos a base de insectos sin un fuerte entomológico? luego otro que no tenía la parte marquetera bien entonces he conocido casos de gente que ha querido posteriormente a nosotros sacar productos pero no ha logrado tal nivel porque tienes que tener un buen equipo y eso es básico básico tener tú eres agrónomo te complementas con alguien de números entonces tener un equipo multidisciplinario como se le dice y eso es muy cierto la teoría es muy cierta hemos creado tres productos una base de insectos otra base de espirulina sin perder la línea de proteína sostenible y otra base de leguminosa Starwi entonces ahí tenemos una opción para veganos que es un público interesado en la marca y nuestra opción para el público que quiere insectos en su barra entre otras si desean pueden entrar a nuestro Instagram a través de ese código QR como todo momento para un marquetero es importante vender entonces si desean pueden ingresar ahí y díganle que vienen de parte de 1551 y les hacen un descuento siempre está es básico en cualquier emprendedor vender en cualquier momento hasta en las exposiciones y esto ha tenido una repercusión a nivel mundial nuestra alguna decisión que en un momento fue como que entre sigo trabajando en la empresa donde estaba o decido emprender ha tenido una repercusión medios internacionales nacionales nos han entrevistado y la entrevista está súper bien pero el tema es impactar que más gente se entere y cada vez más gente se entere y todos ustedes que me están escuchando también cuéntenlo a cada vez más gente eso es lo que realmente nosotros queremos con todas las entrevistas que nos hacen que cada vez más gente se entere que esto ya es una realidad acá en el Perú y ahí tenemos unas notas interesantes en internet están todas esas entrevistas y como yo les digo la barra de proteína claro uno dice oye ya pero cómo vas a impactar si solamente estás vendiendo las deportistas es el primer peldaño es ser un poco estratégico es el primer peldaño en toda una escalera es el primer peldaño las barras de proteína porque ¿con qué otro producto vamos a comenzar con insectos? el insecto tostado vivo todavía todavía aunque déjenme mostrarles algo entonces no sé si se les abre el apetito un poco estas son larvas leofilizadas de tenebrio molito entonces todavía no estamos preparados para algunos productos así tan disruptivos y todo es un proceso por eso hemos comenzado en un producto donde el insecto no se ve pero sí se tienen los beneficios nutricionales y se tienen otras cosas positivas para la salud y también vamos rompiendo un poco paradigmas es solamente el primer peldaño de esta larga escalera yo tengo 28 años y yo estoy seguro que vamos a seguir haciendo vamos a seguir cambiando las mentes de los peruanos y como otras personas de otros países en el 2010 cuando recién estaba en la universidad bueno ahí va en el primer en el tercer ciclo de la universidad el segundo año antes de Demolitor nunca comeré insectos mucha gente muy probablemente pero actualmente más de 15.000 personas como les digo ya han consumido insectos por primera vez en su dieta y claro eso es generar impacto en la sociedad porque algo que en un inicio creyeron que nunca lo iban a hacer hoy en día a través de un producto lo están haciendo a través de consumir un producto lo están haciendo y así vamos creando toda una generación de personas la primera generación entomófagada en el país y eso nos llena de gratificación porque sabemos que algo que en un inicio sonaba como imposible o difícil de ser aceptado por la gente hemos podido llevarlo a cabo desde la investigación hasta algo comercial y consideramos que todo esto es mucho más que simplemente una empresa como les digo estamos creando la primera generación entomófaga en el país y no solamente por el mero hecho de que entomofagia es una moda o comer insectos es un poco un tabú sino es para prepararnos para la alimentación del futuro ese es el impacto real preparar nuestra mente nuestra vista nuestro paladar a los insectos porque realmente van a estar en nuestra dieta lo dice la FAO insectos algas hongos y carne laboratorio la carne laboratorio ahorita no es económicamente viable de ser vendida todavía los costos de producción son elevados pero va a reemplazar a la carne de res la carne laboratorio por el uso adecuado de recursos y bueno como todo una empresa está hecha para tener un triple impacto y la verdad como yo creo y algo que yo confío bastante es que las empresas cuando un emprendedor surge es para realmente un propósito es ayudar a los demás nosotros si bien económico ¿cuál es nuestro impacto económico? claro sobrevivimos a través de las ventas ambiental a través del tema de recursos el tema de sostenibilidad y todo ello pero también un impacto social nosotros a través de las compras que realizan todos nuestros clientes tenemos una cantidad destinada para diferentes personas que practican y destacados deportistas que no tienen el acceso económico para poder acceder a una barra de proteína una barra de proteína importada está entre 10 a 12 soles nuestra barra de proteína y además que tiene hierro porque y hay algo que se llama la anemia del deportista no es de los niños la anemia del deportista es el diferencial nutricional entre los deportistas peruanos entre deportistas estadounidenses hay muchos muchos papers científicos respecto a la anemia del deportista leanlo y bueno estamos por ejemplo siempre invertimos mucho en el tema social ya sea desde productos hasta dinero y a veces hacemos un esfuerzo más del que realmente podemos porque como se dan cuenta ahí estamos en una campaña de las infantiles junto a suave a replay y demolitor ahí está demolitor entonces es un esfuerzo que nosotros hacemos porque realmente lo que tú quieres es impactar en la sociedad y la justificación perfecta es tener una empresa bueno ahí está el código QR como digo siempre hay que estar vendiendo siempre hay que estar vendiendo como cualquier emprendedor para que tu emprendimiento pueda sobrevivir y llegar a otra escala a partir ah ya sí bueno a partir de esto a partir del producto nosotros uno de nuestros ingredientes es la miel de abeja y nos dimos cuenta de una problemática que pasa mucho que nuestros proveedores por ejemplo pasaba con la señora Julia se quedaba días y días vendiendo en Lima nosotros simplemente le comprábamos una porción del lote para nuestras barras de proteína de miel de abeja que es nuestro endulzante y luego ya se quedaba días y días y recién a los días a la semana a las dos semanas que terminaba de vender su lote de miel de abeja volvía a su zona que es Yaroca en Tarma entonces dijimos ya ¿cómo hacemos para impactar a la señora si estamos viendo que está teniendo esta problemática? por eso yo le digo siempre es bueno darse cuenta de todo lo que surge y todo lo que les rodea entonces dijimos ya señora véndanos todo su lote y nosotros vamos a crear una marca para comercializarlo entonces esta es nuestra otra marca que surge a partir de esa problemática que le digo comenzamos con miel de abeja marca orgánica gelatinizada marca orgánica bueno el otro es el cacao orgánico y así iniciamos Perú que es nuestra otra marca acá pueden verla es básicamente producto acá si ya no hay insectos ya pero sí son productos nutritivos y algo que nos fijamos nosotros para no despegarnos y ya ya crea una reputación de marca es por ejemplo nuestra miel de abeja nosotros damos con cada lote con cada cliente que nos pide su certificado de pureza emitido por un laboratorio acreditado por Indacal hay cuatro criterios para tú determinar la pureza de la miel de abeja uno es la acidez el otro es la cantidad sacarosa la otra es la humedad la otra es la cantidad de ceniza todo eso tenerlo en cuenta yo sé que mucha gente se deja guiar por la técnica de los hexágonos del binario esas son técnicas con bajo nivel de confiabilidad de estadística lo que realmente funciona es un examen tú como ustedes que consume miel de abeja tú díganle a la persona que le vende miel de abeja ya te compro pero dame el examen de laboratorio de lote de miel de abeja que me estás vendiendo se van a quedar calladitos porque muchos y ustedes tienen que decirlo porque ellos van a decir ay ay ¿cómo será eso? van a averiguar y realmente ustedes como clientes se tienen que empoderar nosotros nunca dejamos de lado la innovación y hemos innovado en esto en un producto tan tradicional como la miel de abeja y eso nos está generando mucha recompra y mucha fidelización de marca con pirú y otorgándoles su certificado de miel de abeja a cada cliente que nos compra así como el caco en polvo la maca gelatinizada maca negra roja combinación y sí y bueno ha sido un camino largo desde el 2015 ahí van a poder ver diferentes logros que hemos tenido desde investigación desarrollo generación de protocolos escalar en ventas hemos ganado claro el reto bio que es el de Innovate que nos ayudó bastante Innovate nos ayudó bastante en la difusión también como en el dinero que se pudo obtener en esa oportunidad y justo en esa oportunidad nosotros estábamos en un tema de investigación eso nos cayó preciso luego claro como ingeniero orónomo o como técnico en muchas cosas surge que no tienes una visión muy amplia del tema de emprendimientos el tema de pero el tema todo este de emprendimientos entonces se pudo ganar una pasantía Silicon Valley gracias a la Universidad UPC y a la a la embajada de Estados Unidos donde fui un rato a Silicon Valley y pude aprender mucho y me pudo cambiar mucho la perspectiva respecto a lo que realmente pensaba en ese inicio a lo que regresé viendo al Perú de otra manera ayudó mucho y también el año pasado se pudo ganar un premio en Grecia de Salonique la barra de Molitor obtuvo un galardón que se llama el App Nutrition Award a la mejor propuesta mundial ahí participamos con un montón de emprendimientos de todo el mundo ahí es donde conocí a Floo la chica de Sudáfrica pero participamos con emprendimientos de todo el mundo y a nivel nacional se pudo ganar un concurso llamado Futural Challenge luego el Royal Academy of Engineering de Reino Unido invitó a bueno en este caso a mi socia a Reino Unido para que se capacitara en temas de emprendimiento esto fue esto fue otorgado por el gobierno de Reino Unido y con CITEC luego el MIT a inicios de este año nos premió luego Vizcarra luego la Universidad San Ignacio de Loyola nos dio un premio llamado el BioSARAP que está abierto hasta el 30 de septiembre todavía se puede postular así que si se postulen y por el tema de biodiversidad sostenibilidad innovación todo lo que tratamos de hacer a través de nuestras marcas y bueno y así vamos avanzando poco a poco es un camino largo pero si todo esto no sería posible sin las personas correctas ahorita Raisa Lama es mi hermana Renzo Cateriano es mi socio y un gran amigo estamos avalados ahorita por la Incubo Agraria que es la Universidad Agraria Ucil Venture diferentes entidades personas maravillosas que nos han ayudado en todo el momento y bueno yo creo que realmente este es un mensaje continuaremos trabajando duro para normalizar la fuente de proteína sostenible como los insectos en la alimentación humana definitivamente estamos hablando de la proteína del futuro muchas gracias ok muchísimas gracias a Eduardo por esta ponencia quienes hablan en este momento es Rosita Alcántara estoy ahorita cerrando la parte de Eduardo gracias Eduardo yo te encontré en la ponencia anterior y te llamé te busqué porque pienso que este ejemplo que tú nos estás dando es muy bueno para nosotros incluso para mí misma visto que tengo por ahí un emprendimiento justo has tocado el gusanito que comí y que pienso que será una revolución en este sistema que es el Suri esperemos que alguien esté trabajando el Suri visto que es un producto muy bueno y que todavía Eduardo no lo ha tocado ha tocado demolitor entonces esto veamos en trabajar más cosas como este tema bueno gracias Eduardo me encanta mucho tu ponencia y la he vuelto me la he disfrutado nuevamente como la disfruté la vez pasada si hay preguntas si hay preguntas podemos esto alzar el micrófono profesores para poder hacer para poderles preguntar a Eduardo si hay alguna sé que ya los hemos dado bastante información hoy día pero es excelente tener Eduardo con el tiempo que tiene nos ha dedicado gracias por dedicar este tiempo a San Marcos Eduardo sé que tú paras muy ocupado y apenas te llamé se logró realizar este proyecto y gracias a Luz Poma que también está en coordinación bueno si no hay preguntas si no hay preguntas entonces yo te quería preguntar Eduardo cuando has querido has querido tú entender que tu cliente era el deportista el segmento de deportistas ¿cómo sucedió? porque yo creo que al inicio cuando tú has hecho este producto no has dicho mi cliente son los deportistas antes de llegar a ese segmento de clientes o un nicho porque imagino que es un nicho de clientes que tú tienes también dentro del sector de deportistas ¿cómo llegaste a ese segmento? Sí hubo bastante tema de estudio de mercado nosotros comenzamos con nuestro plan de negocio que se vio alterado bastante y sí y comenzamos a entrevistar a bastantes perfiles de potenciales clientes y finalmente entre los que también teníamos madre familia en un inicio y los descartamos pero finalmente quedaron los deportistas por el ver el tema de accesibilidad desde el punto de vista de acceden ellos a una nutrición alterna o sea ellos están dispuestos a consumir fuentes tan innovadoras de proteína como insectos pero también están dispuestos a pagar un precio por este porque una persona normal claro ve las barras y todas las ve como barras de cereal bar que están 2 soles y no tienen nada de nutritivo y tampoco temas proteicos pero una barra de proteína realmente está de 10 a 12 soles entonces dijimos ¿quién es el perfil del público que realmente va a pagar por este tipo de productos? a pesar que nuestro producto es más barato está a 7.50 cada barra entonces por si el público más general más masivo no está dispuesto a pagar ese precio algunos sí inicialmente lo digo pero posteriormente como mucha gente muchos deportistas tienen a personas que no tienen un estilo de vida tan deportivo por así decirlo que los ven en sus historias de Instagram y bueno y así poco a poco el boca a boca también es algo que nos ha ayudado mucho y si bien comenzamos con un público objetivo inicial varió bastante con el pasar de los meses y hoy en día hasta actores de televisión famosos Joaquín de Oreoso y varios las misias viajeras un montón de gente que conocía también consumo de producto y no se lo da no es que nosotros demos canje sino que ellos mismos lo compran y eso es bastante gratificante porque saber que no estás dando canje y que realmente están comprando tu producto eso es bastante gratificante porque sabes que lo que estás haciendo está bien y eso se ve también mucho en la recompra la recompra el porcentaje recompra aproximadamente del 40% me parece que para la industria de alimentos un 30% es lo adecuado entonces me parece que el porcentaje está súper bueno y ahí vamos ahí vamos avanzando poco a poco qué bueno qué bueno Eduardo muy muy bien un gran ejemplo un caso de éxito y en eso eso del tema de las preguntas es donde yo quiero quiero ir para poder encontrar ese tipo de segmento de clientes has tenido que investigar has tenido que buscar también los insights de tus clientes para poder asegurar esa venta segura porque vender unas barritas a base de gusaritos una vez que lo dices obviamente no es que sea muy agradable pero cuando es agradable es cuando dices y por lo que también a mí me me impactó fue en las propiedades que tiene mayor que la carne entonces obviamente que yo si hemos comido suri yo he comido suri por qué no comer una barrita y parte que está transformada muy bien entonces esas entrevistas que tú has realizado y eso ¿a cuánto más o menos has entrevistado para llegar a tu público objetivo? nosotros hemos tenido dos tandas de doscientas personas segmentándolos básicamente lo bueno es que mi socio Renzo Cateriano él si bien yo me dedico bastante al tema de investigación y así es como me inicié Renzo se ha dedicado toda su vida a practicar deportes entonces hemos hecho un match bastante interesante donde muchos de los deportistas si bien Renzo porque claro si sabían que su amigo era el que estaba detrás del producto no iban a las preguntas y las respuestas iban a variar entonces lo que hicimos también es no decirles y también generamos ahí doscientos 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 y los íbamos citando por días y así así hemos ido avanzando Rosa y algo que es bastante importante una vez que tengas tu producto mínimo viable porque en la primera barra de monitor créeme que no sabían muy bien lo que hicimos fue venderla o sea porque para recibir un real feedback porque por ejemplo Rosa yo te vendo una barra de monitor inicialmente por ejemplo y no sabe muy bien tú me pagas mis siete soles cincuenta ya no me vas a volver a comprar o me vas a decir mira Eduardo muy disruptiva tu idea pero como no me ha gustado si es que no mejoras el sabor por favor ya nunca más te voy a volver a comprar y eso es lo que realmente te dice un amigo al que le vendes nos dimos cuenta que es interesante venderle a los amigos como también fase inicial para mejorar y bueno ya ha pasado aproximadamente más de un año ya hemos mejorado la fórmula ya hace buen tiempo y ha sido una fórmula creada pensada por el feedback de la gente y sí así hemos ido avanzando muy bueno qué bueno Eduardo justo el otro ayer me encontré con un grupo de amigas y una de ellas vende productos naturales de mucha proteína con alta calidad y cuando le hablé de ti que hoy día expondrías ella me dijo yo he vendido sus barras pero no dirigidos en este caso a los deportistas dice que ha tenido personas que le han comprado tus barras porque obviamente tú vendes al por mayor y seguramente ella compra al por mayor de alguna otra parte cuestión que ella también conocía tus barras de Molitor y le hablé de ti y entonces tu producto no es tan difícil de encontrar porque ella incluso es una de tus vendedoras no directamente imagino pero me dijo que sí te conocía por el nombre de las barras incluso tenía en su catálogo de Molitor gracias Eduardo por tu ponencia y a quien te agradezco muchísimo y aplaudo esperando que logremos encontrarnos de nuevo y que seas parte y agradecer anticipadamente las ponencias que nos das y que futuramente esperamos encontrarte así como dijo Carlos Bermúdez muchas gracias entonces voy a gracias a ti un aplauso profesores agradezcamos a Eduardo Lama por su presentación ahora toca a mí decirles algunas cosas voy a compartir pantalla tienen ahora ustedes así como Eduardo comentó de cómo él iba a generar sus y generaba sus clientes o ha encontrado su nicho de cliente ustedes también en base con su equipo tienen que realizar algo de este proceso algo como lo que Eduardo realizó en este caso no les vamos a pedir obviamente 200 entrevistas porque Eduardo sí que ha realizado 200 entrevistas y mínimo son a veces 100 lo que decíamos es que si conozcan cuál es la metodología porque ustedes el 30 de septiembre tienen unos entregables acá dice por ejemplo el 2 como ven acá en esta flecha roja el 2 dice realizar entrevistas para validar clientes entregables problema validado cómo voy a validar esas entrevistas lo que necesitamos voy a ocultar esto para que puedan leer lo que necesitamos que ustedes evidencien acá el problema y la solución deberán ser validados con al menos 15 entrevistas con clientes registradas en audio y o video para sustentar el valor de su propuesta de innovación lo que significa es que necesitan hacer una entrevista obviamente no face to face sino por zoom o videollamadas yo espero que puedan hacerlo por zoom yo les he dado acá está el instrumento un modelo de instrumento de 9 preguntas no se le pide al cliente en este caso lo que les estamos pidiendo son 9 9 perdón 10 preguntas 10 preguntas que pueden a ustedes después adaptarlo cada uno de ustedes a su proyecto por ejemplo ya no tienen que pensar al instrumento yo les he traído un instrumento que pueden utilizarlo como guía o pueden agregar ustedes son muy libres de agregar o disminuir pero más o menos este es un ejemplo de lo que he traído por ejemplo la entrevista puede decir gracias por la entrevista estoy haciendo una investigación sobre bueno ya saben ahí la actividad que van a poner entre paréntesis está lo que ustedes podrían modificar cuando fue la última vez que usted si por ejemplo ahí está la posición de las barritas desde molito por ejemplo cuando fue la última vez que usted compró alguna barra nutritiva podríamos ser ¿no? para poder poder nutrirse ejemplo el cuatro es cuál fue el mayor problema que enfrentó cuando actividad principal relacionada al problema cuando por ejemplo le dijeron que estaba tenía una mala nutrición o de repente necesitaba más proteínas obviamente dirigido al segmento de clientes que ustedes están pensando han pensado que les van a comprar los productos ¿ok? después escucha si mencionó el problema que tú estás tratando de validar si no lo mencionó podría ser que no es el problema más grave más grande profundiza en su mayor problema o sea acá es donde ustedes tienen que hacer preguntas abiertas para que puedan tener más información del cliente ¿por qué esto es un problema para ustedes? también decirle por qué es un problema por qué no tiene una buena ¿por qué es el problema de que no está bien nutrido? o de repente ¿por qué necesita tener más proteínas para tener fuerzas en los músculos porque ya he pensado que el cliente es un deportista? ¿qué tan frecuentemente pasa esto? o sea ¿cuántas veces se siente en esa dificultad? ¿cuántas veces se siente con bajas proteínas? se siente un poco yo no conozco mucho el sector de los pero me pongo en la situación y es importante cuando uno hace una entrevista ponerse en los zapatos de la persona empatizar ¿no? y cambiar cambiarse de rol o meterse en el rol del entrevistado ¿qué tan frecuente pasa esto? ¿has intentado resolverlo? si es sí ¿qué es lo que has hecho? ¿cómo descubriste esa solución? es importante también preguntarle ¿cuánto gastó por esa solución? o sea ¿cuánto está dispuesto a pagar? si bien es cierto ustedes no le están vendiendo en esa entrevista nada porque todavía no estamos vendiendo lo que queremos es entrevistar tener información de los entrevistados para identificar nuestro cliente ¿qué tan satisfecho estuviste con el resultado? si comprases alguna barra en algún momento o comprases algún integrador de proteínas ¿qué tan satisfecho estuviste con el resultado? y cuánto es importante preguntarle siempre ¿cuánto está dispuesto a pagar por esa solución? si estás insatisfecho ¿cómo debería ser la solución? y ahí es donde él te va a decir ¿por qué quedó insatisfecho? ¿qué cosa le gustaría mejorar para que este cliente esté contento? ¿cómo resolverías el problema? entonces estos son unos ejemplos de preguntas que ustedes tendrían que formular lo que queremos es que puedan evaluar en estas entrevistas que ustedes van a tener la semana siguiente vamos a ver los insights ¿qué queremos hacer? los insights es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que se produce que puede traducirse en español como visión interna o más genéricamente percepción o entendimiento mediante un insight el sujeto capta internaliza o comprende una verdad relevada esto es lo que dice Wikipedia ¿no? pero lo que nosotros queremos es saber verdaderamente cuál es el insight cuál es la necesidad que tiene ese cliente el insight se crea a partir de una investigación muy profunda basada en la observación la intuición la introspección y la deducción de varios cuestionarios ustedes lo que van a hacer es entrevistar conversar con esa persona por Zoom grabar el Zoom ¿ok? o grabar el audio cuando van a conversar el mejor consejo para encontrarlos es ser siempre curiosos y observarlos en todo entonces acá acá también les he puesto otro esto es importante porque en marketing se utiliza mucho los insights los insights es qué necesidad tiene ese cliente para yo responderle con mi solución ¿ok? por ejemplo los insights se encuentran en la calle viven en la gente y se entiende con los ejemplos pero antes de nada debes saber que para dar con ello tendrás que estudiar profundamente tu target y todo lo relacionado con él y se puede entender como una suma de hechos o intuición estas son varias definiciones que pueden orientarte para que tú investigador logres obtener de tus entrevistados esto lo vas a tener tú después una vez que has entrevistado a tus 15 personas finalmente vas a comprender esos insights un insight es una comprensión de las necesidades reales expresadas y no expresadas de los clientes ¿cuál es la necesidad de los clientes en este caso de molitor? es la necesidad de nutrirse bien de tener potencia para poder hacer su deporte porque si no se cansa visto que están siempre haciendo cursos o carreras entonces un enfoque de necesidades y deseos o de repente es el valor o creencia que dispara la conducta de compra y consumo detectar que hay en la mente y en el corazón del cliente es una nueva perspectiva empresarial respecto a la relación simbólica que se establece entre una marca y su consumidor potencial lo que le vamos a pedir a ustedes cuando han hecho esas entrevistas que tienen que presentar para el 30 de septiembre tienen que poner en ese informe por ejemplo un nombre de equipo del investigador el nombre de equipo investigador o sea el entrevistador ok su equipo y van a poner un no sé de repente van a hacerlo en un word en alguna parte necesitan poner quién es que está haciendo este esta entrevista qué grupo de investigadores que es el entrevistador nombre del entrevistado link del audio de la entrevista breve descripción de las ideas principales de la entrevista un resumen de los ensay obtenidos de todo el conjunto de las entrevistas el objetivo qué cosa queremos por qué los fastidiamos con esto así cuánto es fastidiosa Rosa qué cosa desea lo que deseamos es que ustedes puedan identificar ese segmento de cliente precisando la información presentada en este ejemplo nada más nada más entonces esto eso es si logramos hacer esto para el 30 de septiembre sería muy bueno voy a dejar compartir dónde estoy dónde estoy ok no sé si hay preguntas al respecto hay preguntas al respecto y si no ya se los va a pasar los poma cada uno a sus correos para que puedan realizarlo de acuerdo por ejemplo me pueden escribir si están ok para ver si me entendieron lo que dije pueden decirme ok o no ok a ver para ya hacer cierre de esta ponencia ok gracias gracias esto Brayson Turco gracias José Ernesto Ventosilla Ronald Pauca Jimmy Joshua Miguel Esteban muchísimas gracias si entendieron Carlos gracias Carlos ¿cómo estás Carlos Linares? muchas gracias entonces si solamente se les va a pasar a sus correos para que puedan ustedes realizar sus 15 entrevistas por Zoom o por audio por llamada grábenlo ya les he puesto el instrumento después la próxima semana lo van a seguramente van a enviar la tarea o el 30 lo van a lanzar a Luz Poma se lo van a tener que responder y después acá en presentaciones van a poder explicar ¿no? cuáles han sido sus necesidades de sus clientes quién es su segmento de clientes a quién estamos enfocando nuestra investigación para qué y qué cosa cambia ahí va a cambiar la propuesta de valor van a ver qué va a suceder una cosa maravillosa como lo que tuvo Eduardo Lama para poder identificar su segmento de cliente como lo que vio que son los deportistas que es un nicho un nicho que le paga muy bien que serán pocos pero ganan más que en cambio darle a otro grupo donde no pagan y que tampoco no tienen la necesidad o que se asustan incluso ¿de acuerdo? muchas gracias profesores entonces los saludo buenas noches y gracias por estar hasta ahora con nosotros un abrazo y buen trabajo hasta luego hasta luego a todas gracias buenas noches Carlos bye